Muchas gracias, gente. Arriba, fuerte el aplauso para la Big Bang. Vamos que se tiene que escuchar en todo el Parque España. Gracias, Wagner. Gracias, Jeremías. Gracias, Guillermo. Gracias, Martín. Gracias, Manuel. Un enorme agradecimiento por habernos acompañado en este encuentro popular. Gracias, Roberto Bursic, por habernos ayudado para dar con esta hermosa oportunidad de encuentro musical aquí en Rosario, al lado del río Paraná. Bueno, vamos avanzando. Hay mucha gente que ya se ha ido acercando. Por ejemplo, lo tengo aquí a mi derecha, que no sé qué me quiere decir. El compañero José Tessa, de nuevo encuentro. Fuerte el aplauso para José. Lo veo al secretario adjunto de la departamental Rosario, Daniel Zárate. Gracias por estar. Compañero Bartolucci, del radicalismo popular, Movimiento Nacional Fonsinista. Gracias por estar también. Hugo Ríos, de la corriente peronista Descamisados. Gracias por acompañarnos. Lo veo al negro Leiva, de Octubre, presente aquí. Gracias por estar también. Bueno, se van acercando de todos lados. Miren, del otro lado, del lado, para los que están de frente del escenario, del lado derecho, de donde estoy yo a la izquierda, hay una gran cantidad todavía de asientos vacíos que nos vendría muy bien que vayamos ocupando. Cosas que los compañeros y las compañeras que van llegando un poquito más tarde puedan ir ocupando después el resto de los lugares. Así que de acá lo veo también el compañero Juan Gianni, del Frente Grande. Bienvenido, Juan. Te pido que te acerques aquí también, Juan, después para más adelante. Bueno, ahí está llegando el compañero Tony Cerdera, de la corriente de San Lorenzo. Antes la saludamos a Franca, de la corriente Caseros. A Oscar de Guardia, candidato a Intendente de Unidad Ciudadana en Villa Honor Galvez. Bienvenido también, Oscar. Bueno, muchísima gente que se va acercando, que va estando aquí con nosotros. Ah, le voy a pedir fuerte el aplauso. Está acá acompañándonos ya, llegó hace unos minutos, compañero Carlos Heller, referente del Partido Solidario. Fuerte. Gracias a los compañeros de Casilda, de Arequito, de Bigán, de San José de la Esquina, del Departamento Caseros, que han llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Hay mucha gente parada que tranquilamente la podríamos estar teniendo sentada en los costados de la platea. Para los que le quieran avisar y no estuvieron, no pudieron venir acá al Parque España, estamos transmitiendo en vivo, en YouTube, en el canal de Agustín Rossi. Le pedimos que a los que ustedes saben que no pudieron venir, que le manden un mensajito, un WhatsApp, para avisarle que tranquilamente lo pueden ver vivo y con muy buena conectividad, directamente en el canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! También presentes compañeros de Arteaga del Departamento Caseros. Tenemos la enorme alegría que nos acompañen también dos referentes importantes del mundo empresarial, no solamente de Rosario, sino de todo el país. Un gusto que nos acompañe el compañero Juan Cisca, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Fuerte el aplauso para Juan, también una de las referencias más fuertes de la multisectorial Rosario contra el tarifazo. Y hace algunos días atrás, después de una frase muy, pero muy fuerte, pero muy realista de lo que está pasando en la Argentina, lo vimos por todos lados, hablando y marcando su posición en defensa de los industriales argentinos, al compañero Guillermo Moretti, presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Gracias por estar, Guillermo. Leonardo Gray, si está por allí, necesito que se acerque un poquitito. La Corriente Barrial de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Saludo especial para Victoria Luján, de la Corriente Barrial de Moreno. Bienvenidos. Bienvenidos. La Corriente Barrial de General Rodríguez, provincia de la Unión Industrial Argentina. La Corriente Barrial de General Rodríguez, provincia de la Unión Industrial Argentina. Desde aquel día en que me dijiste que yo era todo y tú pa' mí. Acuérdate cuando nos conocimos en la playa, me volví loca, voy pa' donde quiera que tú vayas. En este momento se llenó mi corazón, nos faltan las palabras pa' que hablemos de amor. Acuérdate cuando nos conocimos en la playa, me volví loca, voy pa' donde quiera que tú vayas. En este momento se llenó mi corazón Nos faltan las palabras para que hablemos de amor Es amar así como te amo yo Es amar así sintiendo el calor Es amar así Han venido compañeros de Entre Ríos, de Unidad Ciudadana de Crespo También compañeros de La Corriente de Gualeguay Gracias por estar Un día importante también para la provincia de Entre Ríos Porque hay un gran plenario en este momento En la ciudad de Villahuay En Villahuay Encabezado por los compañeros Patu Ribarri, por el compañero Julio Solanas Así que si todo va bien Quizás el compañero Julio Solanas pueda llegar Aquí también a este acto Le vamos a ir pidiendo Armando Zabaleta, a Juan Manuel Pedrini A Roberto Robledo A Dolores Lucero Belgrano A José Vitar Que se vayan acercando aquí a la segunda fila Del lugar reservado para los dirigentes aquí A José Freire, a Daniel Sinali A la compañera María de Los Ángeles Zagnum No la saludamos La vimos pasar hace un ratito por aquí A la compañera Silvina Frana Diputada Nacional Del Frente para la Victoria Bienvenida también Silvina Nos vamos a ir acomodando todos Jorge Obman Que lo vimos también por allí Alicia Castro Que ya la vimos presente Graciana Peñafort Está también presente En un ratito la vamos a saludar La saludar muy especialmente Delfina Rossi Lo vimos Alejandro Banoli también Aquí con nosotros Ya la hemos visto a Nilda Garré Diputada Nacional A Jorge Romero también A Guillermo Carmona ya la nombramos Está presente también Mercedes Marcó del Pond Le vamos a ir pidiendo Que se acerquen todos Así nos vamos acomodando Compañero Pablo Carro De Córdoba también presente Diputado Nacional Nos vamos acercando Ahí la veo Alejandra Gómez Sanz De la CUC Bienvenida compañera Gracias por estar Después si querés acercarte Acá estamos Bueno y está llegando mucha gente todavía Miren de lo que se acercó Porque estamos parados compañeros Allí todavía tenemos lugar Para estar debidamente sentados Compañeros Si podemos Aprovechamos para utilizar Todas las sillas primero Vamos a agradecer Al movimiento telefónico peronista Agrupación 11 de Marzo de Rosario Gracias por estar compañeros A Unidad para la Victoria Gracias por estar también presentes Al sindicato Dama de Casa A la bandera de octubre A la corriente barrial Ahí estamos viendo también A los compañeros de Ate Verde y Blanca Después lo que le vamos a pedir Es que nos ayuden Habiéndolo nombrado Nos serviría que nos Vayan doblando Un poquito las banderas O la corran un poquito más para atrás Porque allí enfrente Hay un montón de gente Que todavía quiere Ingresar Y sería bueno Que pueda acompañarnos Con un poquito más para atrás Y no debería pasar Lo que está pasando Y no debería pasar Y no debería Creo que me estoy enamorando Y no debería Querer tener una familia Contigo y tener tantos hijos Y que sean como tú Con esos ojos te enamoran Con nuestra risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Tony, vamos Tony, sentate tranquilo Vamos Vamos a sentarnos Alejandro No deja acercarte Lo veo al compañero Leandro Busato Que por favor Se vaya rimando También para aquí Adelante Rita, estamos como para Saludar a los compañeros Del Movimiento Obrero ¿Quién está faltando? Y ya te digo Creo que me estoy enamorando Y no debería Querer tener una familia Contigo y tener tantos hijos Y que sean como tú Con esos ojos te enamoran Con nuestra risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Un saludo muy grande Aquí nos está acompañando La compañera senadora nacional Nancy González De la provincia de Chubut Bienvenida compañera Fuerte el aplauso para Nancy Como tú, como tú Como aquel amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría 100 hijos Y que sean como tú Con esos ojos te enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda Leonardo Grazi está por aquí Si se puede acercar Leo 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 La, 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 la. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo lo dado para dar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad Podemos cambiar todo lo que está mal Somos la vieja especie que se resiste a la extinción Pensando siempre que nada se perdió Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución Vamos buscando el modo de estar mejor Y va llegando todo Y llegará seguro el amor también Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa Porque si no, te agrapa la pantalla Mejor salir, hay que vivir No te quedes en casa Porque el mar tarda que no te enganza Aunque el invierno es largo No seas amargo, salí a buscar Así será posible tu ideal Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad Con esto no podemos especular Hay que ganar la clase Y confiar en nosotros sin imaginar Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa Porque si no, te agrapa la pantalla Y es que saber, hay que vivir No te quedes en casa Porque al final, tanta actitud te cansa Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa Porque si no, te agrapa la pantalla Mejor salir, hay que vivir No te quedes en casa Porque al final, tanta actitud te cansa Le vamos a pedir a algunos compañeros Que por ahí están en primera fila Y tranquilamente pueden estar Una fila más atrás que nos ayuden Bien jodido de tiempo, de plata y de aspecto Bienvenido compañero Leandro Busato De la ciudad de Santa Fe Gracias por estar compañero Fuerte aplauso para él Bueno, mientras que se van acomodando Vení Rita, ayúdame vos Bueno, para nombrarlo a todos como corresponden Le vamos a pedir a la compañera Rita Colli Que nos ayude a mencionar a los distintos compañeras Y compañeras del movimiento obrero Que hoy nos están acompañando En esta hermosa tarde aquí en el Parque España Compañera Hola, hola a todos Tarde hermosa de festejo Tarde de militancia Y el movimiento obrero organizado Se hace presente también Como no podía ser de otra manera En este caso faltan llegar algunos compañeros Pero vamos a ir nombrando A Juan José Cisca de Apime Las pymes que hoy están pasando un momento durísimo Karina Méndez en nombre de APOV Que es el sindicato de ANSES Que con el que peleamos duramente los temas previsionales Alfredo Di Pato, dirigente nacional del gremio telefónico Compañero de los trabajadores de la corriente Que no sé dónde anda Claudia Indiviglia, secretaria general del sindicato norte Alicia Semione, secretaria adjunta de prensa Horacio Gianotti, secretario general del sindicato de peones de taxis Silvio Alarcón, sindicato de secretario general del subta capra Que son los encargados de admisión Adhiere también Norma Palomeque Del sindicato de peluqueros Que todavía no ha podido llegar Y bueno, vamos recibiendo distintas adhesiones Bueno, por supuesto Rita Colli del sindicato de amas de casa Vamos compañera Vamos a defender la jubilación Gracias a todos los compañeros y las compañeras del movimiento obrero En el nombre de Gustavo Lledros Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras del sindicato de cadetes También presentes aquí Y me parece que merece porque ya está saludando aquí en la primera fila Fuerte, 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 fuerte el aplauso para el compañero Agustín Rossi fuerte Que todo el Parque España lo reciba de pie Porque hay otro camino Y vamos a ir construyendo Paso a paso Un gobierno para la mayoría Bienvenidos a todos, aquí al Parque España de Rosario En este encuentro popular Camino al 2019 Fuerte el aplauso Bienvenido Agustín Todo el país que te está viendo por redes sociales Los compañeros que en un rato te van a estar viendo por televisión Pero que están principalmente aquí presentes Un enorme agradecimiento Y vamos a ir invitando Algunos compañeros a que se vayan acercando Ahí está, si me pueden sacar las banderitas Les pido por favor ahí al costadito Ahí vamos Bueno, le vamos a pedir al compañero Armando Zabaleta de Catamarca Al compañero Juan Manuel Pedrini Si es que ya ha llegado Bien, Juan Manuel Recién terminamos con el movimiento obrero Pero ahí llegó el compañero secretario general del sindicato de Correos Walter Palombi Fuerte el aplauso para él también, compañeros Gracias por estar Armando Zabaleta Juan Manuel Pedrini Roberto Robledo, ¿ya está en zona? Le vamos a pedir al compañero Jorge Romero De Corrientes, que se acerque La compañera Dolores Lucero Belgrano de San Luis Si está A la compañera Silvina Frana, diputada nacional Que se acerca aquí con nosotros Saludos a todos La tierra nos dice que es de nadie La tierra no es de nadie Saludos a todos Beberé, beberé La luz de todos los colores Cuentando Saludos a todos La smoke Que se acerque A donde salga el sol Beberé, beberé La luz de todos los colores Cuentando Compañero Mario Metazza, venga compañero, acompáñenos. Ahí la estamos viendo llegar, fuerte el aplauso para la compañera diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, secretaria parlamentaria de nuestro bloque. Fuerte el aplauso para Cristina. Cristina va a estar, Cristina va a estar, preguntaban todos. Bueno, acá la tenemos a Cristina, muy bien, vamos todavía. Bueno. Compañero Marcos Clery, diputado nacional, bienvenido, fuerte el aplauso para Marcos. Referente Provincial de la Cámpora, gracias compañero. La estoy viendo ahí a la compañera Patricia Muñer, muy bien, compañera Sadov Santa Fe, fuerte el aplauso también para ella. La compañera Carmela Moró, del Radicalismo de la Provincia de Buenos Aires, gracias por estar también. Bueno, miren, prometí, compañeros, compañeras, prometí que a las siete y media tiene que hablar Rosy. Para eso, la idea es que podemos, lo invitamos a todos a sentarnos, así nos vamos acomodando. Bueno, la idea es que nos podamos ir haciendo breves saludos, un mensaje, un comentario, un saludo, una expresión de apoyo para poder ir amenizando este encuentro popular aquí en Rosario y que nos permita ir despacito encaminándonos en esta hermosa actividad que tenemos hoy en el Parque España. Así que, si me lo permiten, les voy a presentar. ¿Tenemos la música, Ema? Poneme eso que viene desde el NEA, desde el noreste argentino. A ver, fuerte. Mirá cómo lo recibimos, fuerte el aplauso porque viene desde el Chaco. Compañero, compañero que siempre ha construido cerca del queridísimo Jorge Milton Capitanich, nos acompaña con esta bienvenida. Compañero Juan Manuel Pedrini, gracias por estar. Compañeras, compañeros, muchas gracias por este recibimiento. La verdad que estamos más que sorprendidos por esta gran convocatoria y este día en el que estamos compartiendo. Creo que todos sabemos el desafío que tenemos por delante, estamos orgullosos de nuestro pasado, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que saber que la década ganada debe volver a expresarse. Tal vez con un cambio de estilo, con un cambio de política, pero nosotros sabemos que lo más, como peronistas, que siempre lo más importante es el presente y el futuro. Y ese futuro creo yo que quien mejor lo va a interpretar, la diversidad social que tenemos, los nuevos movimientos que estamos teniendo, la irrupción tan poderosa de la mujer y todo lo que está sucediendo actualmente en Argentina, el terreno por recuperar, estamos todos con Cristina. Pero es nuestra responsabilidad, trabajar por la unidad, es nuestra responsabilidad tener un nuevo camino y ese camino quien mejor lo recorre es quien defendió durante tantos años en la Cámara de Diputados la gestión de la compañera Cristina y de Néstor. Estoy hablando, ya sabemos todos del compañero Agustín, nuestro apoyo sin fisura, Agustín Rossi, presidente y siempre con Cristina. Gracias compañera y compañeras. Gracias Juan Manuel. Y ponemos un poquito más de chamamé, a ver, ¿tenemos ahí? ¿A mano? Vamos, porque seguimos por allá arriba. Pero. Vamos, esto va queriendo, recibimos fuerte el aplauso para el compañero diputado nacional por Corrientes, Jorge Romero, arriba, arriba. 140 caracteres para Romero, vamos. Gracias compañeros, compañeras, gracias Rosario por recibirnos, gracias Agustín por la invitación, realmente muy contento. Hoy se inicia el camino para que el 10 de diciembre entremos todos juntos a la Casa de Gobierno y que sea el último día de gobierno, de este gobierno neoliberal, despota, que es el de Mauricio Macri. Acá le tenemos a Agustín como cabeza para que nos lleve al triunfo con la compañera Cristina, con todos los compañeros, con todas las compañeras. Gracias, gracias Rosario, y desde aquí hasta la victoria. Gracias compañero. Bienvenido a esta hermosa Asamblea Ciudadana, a este encuentro popular en Rosario. Y nos vamos para el noroeste argentino. Y nos vamos a escuchar a él, viene de Catamarca el compañero Armando Zabaleta. Fuerte el aplauso. Compañeras, compañeros, vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad, la verdad es un placer estar presente en esta construcción que está haciendo el compañero Agustín Rossi. Nosotros como parte del interior padecemos y sufrimos lo mismo que todos los argentinos, los desmanes que están haciendo los neoliberales, oligarcas del macrismo. Estamos convencidos que esta es la salida. Estamos convencidos y tenemos todas las convicciones de que el compañero Agustín es el que representa el espacio y los valores que nosotros tenemos adentro. Y por eso vamos a estar, en este momento estamos, con quien debemos estar y en el lugar que tenemos que estar. Así que por una Argentina para todos y para todas. Felicidades compañeros y vamos a triunfar. Gracias compañero Armando. Muchísimos kilómetros para llegar hasta aquí. Bajamos un poco, nos vamos ya al centro del país, a la zona, a la puerta de la zona acuyana. Nos encontramos con la compañera Dolores Lucero Belgrano de San Luis. Bienvenido compañera. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz de estar hoy acá con ustedes. Agradecida por la invitación y por dejarme ser parte de la construcción de otro camino para nuestra Argentina. Somos una síntesis de muchos años de historia en nuestro país, de muchas luchas, de conquistas de derechos y esas conquistas tenemos la obligación, mientras los ejercemos, de defenderlos todos los días y hoy más que nunca, siendo la síntesis de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de movimientos feministas que llevan adelante banderas que no vamos a bajar nunca. Y siendo la síntesis y siendo la síntesis y habiendo sido parte del último gobierno que llevó a nuestro país al lugar que nos merecemos, que nos devolvió la dignidad y el autoestima, como fue el gobierno de Ernesto Carlos Kirchner y de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, entendemos que tenemos que estar acá, que la unidad es el camino. Y para esa unidad necesitamos mucha generosidad, mucha lealtad y mucho compromiso. Y Agustín Rossi es una muestra acabada de ello. Así que gracias por dejarme ser parte y compartir con ustedes este momento que sé y estoy segura va a ser histórico. Muchas gracias. Gracias Dolores por acompañarnos, viene de Santa Cruz, hace mucho tiempo nos acompaña en esta construcción política, hoy es parlamentario del Mercosur, un fuerte aplauso para el compañero Mario Metazza. Buenas tardes, compañeras, compañeras, la verdad que un verdadero orgullo estar acá presente y tengo que confesarles que siempre digo lo mismo, tengo el gran orgullo de venir de la provincia de Santa Cruz que le dio a este país dos presidentes en tres periodos consecutivos como fueron Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que me planteaba el hecho de estar acá presente y le tengo que agradecer al compañero Agustín esta posibilidad que nos ha dado de estar acá y como bien dijo recién Germán, venimos acompañando este proceso de la corriente nacional de la militancia desde siempre, cuando nos tocó compartir con Agustín allí en la Cámara de Diputados tantas luchas. Y como lo comentábamos recién hace un rato con otros compañeros, con Nancy González de Chubut, con el compañero Guillermo Carmona, decíamos, nos tocó una época maravillosa en Cámara de Diputados, cuando votamos muchísimas leyes, todas las leyes posibles que hicieron, que fueron a favor de la gente, a favor de los trabajadores, no votamos ninguna ley que vaya en contra de la gente. Y eso para nosotros es un verdadero orgullo. Y estamos también acá porque reconocemos en Agustín Rossi un compañero, dos virtudes, tiene muchísimas, pero dos virtudes que quiero resaltar. Una desde lo personal, siempre estuvo al lado cuando nosotros necesitamos algo, cuando necesitamos el apoyo, el acompañamiento. Y por otro lado, el reconocimiento político, porque Agustín estuvo en las buenas, pero también está en las malas. Porque cuando el 10 de diciembre del año 2015, muchos compañeros o algunos empezaron a desteñir, Agustín Rossi dijo presente, sigo militando en la corriente nacional, sigo en el kirchnerismo, sigo en el peronismo, no me voy a ningún lado. Y esa virtud de la lealtad es la que yo quiero rescatar y por eso lo vamos a seguir acompañando al compañero Agustín Rossi. Vamos a seguir trabajando porque tenemos que terminar, como dijeron algunos compañeros, con este modelo neoliberal, este modelo, como dice la compañera Alicia Castro, neocolonial, que se está llevando todo puesto. Que nos ha dejado cada vez más miseria, cada vez más pobreza, más gente en la calle, están espoleando nuestros recursos en Malvinas, están estableciendo bases militares en Vaca Muerta, en el Acuífero Guaraní, en Ushuaia, puente directo a Malvinas y tenemos que terminar con todas esas cosas. Y creemos que Agustín es la persona correcta para llevarnos adelante a ese camino de terminar con este neocolonialismo en la Argentina. Basta de Macri, hay otro camino. Vamos Rosario, vamos Argentina. Gracias Mario. Fuerte el aplauso para él por acompañarnos hoy como siempre. Y la adelantamos porque sabemos que hoy en la noche tiene compromisos en su ciudad de Santa Fe, pero queremos que nos salude, que nos acompañe, que nos dé su mensaje la compañera diputada nacional santafesina Silvina Frana. Fuerte el aplauso, gracias Silvina por acompañarnos. Compañeros, compañeras, pensé que me ibas a poner una cumbia santafesina, pero bueno, ya está. No pasa nada. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, la verdad que muchas gracias Agustín por invitarme, muchas gracias por hacerme parte de este acto. Creo que nosotros somos un ejemplo vivo de poder construir aún con algunas miradas diferentes. Yo como soy de las feministas que rezan, según dice Cristina, todos los días hago examen de conciencia. Y si tendría que mañana salir de la política, estaría muy tranquila porque me mantuve en un bloque que fue oposición a este gobierno nacional. Nos mantuvimos en un bloque con convicciones firmes. Nos mantuvimos en un bloque que de ninguna manera, en ningún momento dudamos de lo que había que votar. Entonces, francamente, como dijo Néstor Kirchner, no van a trascender aquellos que especulen, sino los que mantengan sus convicciones. Y desde ese lugar, desde esta posibilidad de mantener mis convicciones, desde esta posibilidad de construir aún con diferencias, pero con mucho respeto, como lo manifesté en muchas ocasiones, creo que tenemos la posibilidad histórica de volver a gobernar. Y tenemos que volver a gobernar porque el justicialismo, en todas sus variantes, somos los únicos que trabajamos por la dignidad de nuestra gente. No hay otro. Aún el peor de nosotros es mucho mejor que ellos. Así que compañeras, compañeras, con mucha generosidad, con mucho espíritu de grandeza, con mucho amor a nuestra gente, que es lo que nos distingue, porque si algo nos dejó Eva Perón fue el amor a nuestra gente, tenemos que trabajar fuertemente para volver a gobernar. Gracias por invitarme, gracias por hacerme parte, y un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Gracias, compañera. Bueno, no pudimos recibirte con la cumbia, pero te despedimos con la cumbia, Silvina. Así que le agradecemos a estos compañeros que nos acompañaron. Gracias, Mario. Gracias, Dolores. Gracias, Silvina. Gracias, Armando. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Manuel. Le pedimos un gran aplauso para ellos. Y vamos a ir presentando a otros compañeros y a otras compañeras. Gracias a todos. Acción Popular de Rosario, con Leopoldo Moró y Leandro Santoro, con Agustín y Cristina. Unidad en la acción. Nos mandan esta salutación. Juan Garrido, concejal de Rivadavia, Mendoza. La corriente provincia de Buenos Aires, Villagés, Elzara, Telomas, Cunín, La Plata, Lanús, Senadora Provincial de Mendoza, Fernanda Lacoste, también presente. La agrupación Cristina Conducción expresa su pertenencia al colectivo que conformamos en Unidad Ciudadana. Y hoy decimos presente por una patria justa, libre, soberana, democrática y feminista. Gracias a todos estos compañeros. Fuerte el aplauso por estar presentes en este hermoso día acá en Rosario. Bueno, algunos saludos muy especiales. En la previa lo veníamos diciendo. En la previa lo veníamos diciendo. Acá, por ejemplo, vuelvo a repetir, Juan Gianni del Frente Grande. Antes lo saludamos a Guillermo Moretti de la Federación de Industriales de Santa Fe. A los compañeros del Partido Comunista de Rosario, Champa Gagliotti. Al compañero Leiva de Octubres. Al compañero Hugo Río de Camisados. A los compañeros del Partido Solidario que están acá. Juan Piquio, Iván Pérez, Néstor Guazal, lo vi a Eloísa, lo vi a Luciano. A todos los compañeros, bienvenidos por estar acá. Vinieron de varios lugares de la provincia. Al compañero Bartolucci, también del Alfoncinimo de Rosario. Daniel Zárate de la Departamental Rosario, compañero nuestro de La Corriente. La compañera Alejandra Gómez de la CUC. El compañero José Tessa de Nuevo Encuentro. Están llegando todavía el compañero Fabio Gentili de movilización peronista. Bueno, a todos ellos les quiero dar un enorme aplauso por parte de todos por estar presentes. Quiero saludar muy especialmente a dos compañeros. Pulpo, te voy a nombrar, corre el cigarrillo. Corre el cigarrillo, está prohibido. Al compañero Guillermo, nosotros decimos el pulpo. Guillermo Peterman, gracias por estar, compañero. Al compañero Chiche Pereira, Esteban Pereira, gracias por estar. Pero en ellos, saludos a los huerteros de Molino Blanco, a los compañeros de Segui y Campbell, de Avellaneda y Gaboto, de Alcina y de Doctor Rivas. A los compañeros de La Flora, de San Martín Sur, de Molino Blanco, de Villanord Galvez, de Flamarión, obviamente, de Barrio Alvear. Bueno, a todos estos compañeros, un enorme aplauso y agradecimiento por estar aquí presentes. Tengo asistente personal. Bueno, compañeros, vamos a mezclar con algunos compañeros más cercanos. Así que le vamos a pedir, especialmente al compañero Jorge Osman, Secretario General de ATE Santa Fe, que se acerque. Le vamos a pedir, especialmente a la compañera Marilín Zagnun, Senadora Nacional por Santa Fe, que pueda venir hasta aquí. Le vamos a pedir al compañero Marcos Clery, Diputado Nacional de Santa Fe, que se acerque, por favor. Gracias. Vengan, compañeros. Anda el compañero José Freire por allí. Le voy a pedir que se acerque, igual que el compañero Daniel Chinalli. No sé si está Jorge Berti, de Villa Constitución. Le voy a pedir que me ayuden acercándonos. De algún lado se conocen. Bueno, compañeros, en la modalidad 140 caracteres, extendidos por Mario Metassa a 280, a lo máximo que pudimos hasta el momento. Le vamos a pedir, en primer lugar, al compañero Secretario General de ATE Santa Fe, Jorge Osman, que nos deje un mensaje en esta tarde, aquí en el Encuentro Popular de Rosario. Bueno, compañeras, compañeros, siempre decimos que vamos a volver. Pero vamos a volver mucho mejores. ¿Y por qué vamos a volver mucho mejores? Porque con Néstor y Cristina cambiamos la subjetividad, los valores de nuestro pueblo. Ni siquiera soñábamos que íbamos a poder desendeudar el país, distribuir riqueza, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de géneros, la reconstrucción de nuestra patria grande. Por eso tenemos para volver muchos mejores de los que éramos en el 2003. Y en ese sentido, nos agrandaron los sueños. Nosotros siempre vivimos soñando. Y con estos sueños vamos a salir de esta pesadilla del neoliberalismo el año que viene con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y todos los que están acá. reconociendo, además, que cada uno de nosotros diariamente lo estamos haciendo, como lo está haciendo Agustín, todos los días reconociendo el país, recorriendo el país y como lo hizo cuando en los 10 años que fue presidente del bloque de diputados nacionales, demostró coraje, demostró valentía y demostró valores. Por eso hoy, bajo la conducción de Cristina, vamos a terminar esta pesadilla para convertirla en sueños y volver a una patria grande, reivindicando los sueños de Néstor, de Perón, de Chávez y de los 30.000 compañeros desaparecidos. Pero además, vamos a volver mejores porque hoy, lo que nosotros llamamos desde siempre el movimiento nacional y popular, también en esta oleada de igualdad es el movimiento nacional, popular y feminista. Muchas gracias. Gracias, compañero. Jorge Obman, Secretario General de Ate, Santa Fe. Agradecimiento al compañero concejal de San Lorenzo, Alejandro Cabral, que está presente, ahí también llegó el compañero Eduardo Josami, fuerte el aplauso para ellos. Le vamos a pedir a la compañera Patricia Muñer, si nos acompaña también, para un mensaje aquí, si sube al escenario. Y le damos la palabra a la compañera senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de Los Ángeles Agnum, fuerte el aplauso. Compañeras, compañeros, es un enorme honor acompañar al compañero Agustín Rossi en el día de hoy. Yo estoy convencida de que cada uno de nosotros, los militantes y las militantes políticas que estamos hoy acá, lo hacemos con el profundo convencimiento de que el compañero Agustín Rossi representa lo mejor de los valores que nosotros abrazamos como militantes políticos. En primer lugar, por la lealtad, la lealtad que nos caracteriza a los peronistas. Que no es una lealtad a personalismos ni a personas individuales, sino una lealtad irrenunciable a un proyecto político que como el de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, le cambió la vida al conjunto del pueblo argentino. Por esa lealtad que representa Agustín Rossi, es que hoy, compañeras y compañeros, cuando nuestro pueblo está sufriendo, cuando nuestro pueblo la está pasando mal, es que más que nunca tenemos que reafirmar esa lealtad con el pueblo argentino, con la defensa del trabajo, con la defensa del interés nacional, con la defensa de las pymes, con la defensa de los trabajadores, con la defensa de los comerciantes, de los pequeños productores, que no la pasan bien, que están con necesidades porque se ha puesto en marcha un proyecto político que todos los días te quita derechos. Aquí, en este marco, con el río Paraná, en el fondo, en la cuna de la bandera, en Rosario, los convoco nuevamente, como hizo Belgrano cuando juró la bandera, a jurar también combatir a los enemigos, esos enemigos del pueblo y lo que son las faltas de trabajo, el hambre, la falta de seguridad, porque es lo que el pueblo argentino nos está demandando. Con la conducción de Cristina, con el amor al otro, con el amor al prójimo, basado en lo mejor de nuestra identidad política, con Perón, Evita, Néstor y Cristina, vamos a construir un 2019 para reorganizar la esperanza y llegar nuevamente a la victoria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Marilín. Gracias por estar. Una verdadera referencia que se va generando del Senado de la Nación, cada vez que tenemos sesión la podemos escuchar, y ahora la vamos a escuchar a la compañera secretaria general de Junta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Santa Fe. Fuerte el aplauso para nuestra compañera Patricia Munier. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mucha felicidad de estar acá, todas juntas. El año pasado cuando recorríamos nuestra provincia para que Agustín llegue al Congreso Nacional, él decía que teníamos la sensación que después confirmamos que este gobierno de Macri sentía un profundo desprecio por los trabajadores. Y los dirigentes gremiales lo hemos confirmado. Por eso hemos conformado en unidad en nuestra provincia el movimiento obrero santafesino, la unidad con todos los gremios para luchar contra el ajuste, para luchar contra la pobreza, para luchar contra la vulneración de derechos a los que nos somete este gobierno macrista. Y las mujeres de unidad ciudadana hemos dado batalla en este 2018 con el paro de mujeres en el Congreso reclamando que sea ley la despenalización del aborto, peleamos contra la feminización de la pobreza, peleamos contra la brecha salarial, peleamos contra la vulneración de nuestros derechos y por eso es que nos estamos juntando cada vez más y hemos dado en este año demostración más en la calle que en nuestros propios espacios de lo que queremos reclamar junto con todos los compañeros, construimos y deconstruimos junto con nuestros compañeros varones, nunca solas, siempre juntas y por eso queremos volver a recuperar nuestra provincia y nuestro país, ojalá diciembre del año que viene sea el mejor de los meses y el mejor de los años, obviamente junto a la mejor compañera, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias Agustín por la invitación. Gracias Patricia por estar siempre. Le vamos a pedir, está medio improvisado, pero le vamos a pedir al compañero Horacio Viqueira, recién llegado de un congreso también nacional de su partido, que nos acompañe aquí en el escenario. Gracias Horacio, protagonista también de la defensa de los cordobeses ante los tarifazos indiscriminados de la gestión de Macri y de algún gobernador provincial también, por qué no decirlo. Bueno, le vamos a dar un enorme aplauso porque nos está acompañando, porque está siempre presente en la Cámara de Diputados, en el bloque del Frente para la Victoria, acompañando, aportando ideas, sumando fuerte el aplauso para el compañero diputado nacional, Marcos Clery. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Verdaderamente es un gusto poder estar disfrutando de este encuentro popular en la ciudad de Rosario. Gracias Agustín por la invitación. Y hay algo en común entre cada compañera, compañero y compañeres a lo largo y ancho del país que nos unifica, que es la rebeldía frente a la injusticia. Esa rebeldía frente a la injusticia hace que el peronismo, el movimiento nacional y popular, constantemente siempre tenga que defender y construir, defender y construir, defender al trabajador, defender las conquistas, defender a las pymes, defender a los comerciantes y principalmente poder defender una calidad de vida y un bienestar que se materializa en la felicidad del pueblo. Esa felicidad del pueblo que constantemente tenemos que defender, con Néstor y Cristina, se materializaron durante 12 años y medio de gobierno. Y sobre todo con decisiones políticas fundamentales para recuperar la independencia económica, la justicia social y tener soberanía política. Un día como hoy, Néstor Kirchner hacía frente a la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional y salíamos adelante. Por eso, en cada encuentro que tengamos, hay fechas fundamentales para poder recordar y sumar a las efemérides de la Revolución Nacional y Popular. Desde el 17 de octubre hasta el 15 de diciembre, el 25 de mayo del Bicentenario, el 9 de diciembre del 2015, cuando nuestra compañera conductora Cristina Fernández de Kirchner deja un gobierno con una plaza llena. Pero no solo estaba la plaza llena, estaba la panza llena, la ladera llena, la posibilidad de irse de vacaciones, los comercios llenos, las pymes con producción, los comercios pudiendo vender y las industrias defendiendo nuestra identidad nacional, produciéndose adelante. Y sobre todo, con la panza llena y la netbook, los sueños de cada pibe se podían materializar. Entonces, la injusticia nos revela y la construcción de unidad ciudadana con cada uno de los actores, con cada uno de los sectores, y por supuesto que fue para defender, para poder estar juntos, para poder encontrarnos, va a tener una etapa en el 2019 con Cristina Conducción materializando lo que va a ser la unidad patriótica. Una unidad patriótica en donde vamos a estar unidos, con unidad de concepción y una unidad de acción, pero principalmente para volver a recuperar los principales valores de la construcción política, que son la solidaridad y la fraternidad, la justicia social y la soberanía política y la independencia económica para que nuestros pibes, pibas y argentinos vuelvan a tener un bien más presado que es la alegría y la felicidad de poder desarrollarse en un proyecto individual dentro de un conjunto de comunidad. Por eso, compañeras y compañeros, estos encuentros que se multiplican en Capital Federal en el día de hoy, y hoy conducido a este acto por Agustín y cada compañero que está presente, siempre tenemos que tener algo en claro, todo con Cristina, siempre con Cristina, logrando la unidad ciudadana dentro de la unidad patriótica. Muchísimas gracias, Cristina Conducción, el 10 de diciembre del 2019, a poder tomar de nuevamente los destinos, nuestra patria justa, libre y soberana con la decisión que Cristina Fernández de Kirchner tomó. Muchísimas gracias, compañero y compañeros. Gracias, compañero Marcos. Marcos Clery. Y ahora cerramos este pequeño segmento y le pedimos sus pequeños caracteres. Recién llegado al compañero Horacio Viqueira de la provincia de Córdoba. Gracias, Horacio, por estar. Compañeras, compañeros, realmente es un gran gusto poder participar de este acto de cierre de un trabajo muy importante que hizo el compañero Agustín Rossi y que valoramos y que respetamos muchísimo durante todo este año, que es llevar un poco el mensaje, la esperanza, no solamente a la militancia, sino al pueblo argentino, de la imprescindible necesidad de recuperar la senda de gobierno nacional y popular. Agustín nos da el ejemplo de un cuadro político que es capaz de conducir el bloque opositor, el principal, yo diría, único bloque opositor en la Cámara de Diputados, pero también darse el tiempo sin sábado, sin domingo, para militar, para trabajar, para luchar, para recuperar un gobierno que le vuelva a dar dignidad al pueblo argentino. Seguramente las compañeras y compañeros que se han expresado han caracterizado el dramático momento histórico que estamos viviendo en nuestra patria y en Latinoamérica, pero nosotros confiamos profundamente en las capacidades, en las fuerzas que tiene el pueblo argentino para recuperarse. El movimiento social argentino creo que es ejemplo en muchos lugares. Últimamente el movimiento de las mujeres, toda la garra y toda la lucha que cotidianamente ponen en la calle, ponen en todos lados, dando un ejemplo de lucha y de constancia en esa lucha. Los compañeros trabajadores, con sus contradicciones internas, pero sin lugar a dudas también un movimiento obrero que es capaz, por lo menos algunos sectores, de resistir el ajuste. Los jubilados, los que luchan contra las tarifas, son los ejemplos que nos van a ir permitiendo, ejemplos de lucha, generar esta propuesta alternativa, o mejor dicho, no me gusta la palabra alternativa, esta propuesta de oposición a este gobierno nefasto que solamente trae el ajuste, la concentración de la riqueza y la pobreza para el pueblo argentino. Por eso, en este cierre de año, como ya se ha dicho, confiando en la conducción de la compañera Cristina, pero también valorando el esfuerzo que hacen compañeros como Agustín Rossi, que para nosotros son un ejemplo y que merecen formar parte de las propuestas electorales que se van a resolver seguramente el año próximo. Nosotros apoyamos la precandidatura del compañero porque nos parece un compañero que se lo merece, que ha trabajado, que tiene décadas de lucha en el campo popular y que seguramente va a ser un gran cuadro en la futura reconstrucción del movimiento nacional y popular. Muchas gracias. Gracias compañero. Fuerte aplauso para todos ellos. Para Horacio Viqueira, para Patricia Munier, para Marcos Clery, para Marilín Zagnum, para Jorge Oman. Gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí presentes. Y vamos metiendo algunos comunicados. Iliana Trevizono de la agrupación La Fuerza de Baigorria. Vamos, Rossi. Gracias por estar. Jóvenes para la Victoria de Santa Fe, la agrupación estudiantil Jaque de Santa Fe. Y a Juan Pablo de Zayle, de todos los compañeros también de Militancia Popular de la Ciudad de Buenos Aires, bienvenido y gracias por estar. Fuerte el aplauso para todos y para todas. Bueno, le vamos a pedir ahora sí, de acá, de Rosario, dos de ellos, uno de la Ciudad de Santa Fe, tres participantes muy activos, referente de la corriente nacional de la militancia, le vamos a pedir especialmente al compañero Roberto Zuckerman, a la compañera Norma López y al compañero Leandro Busato, que nos acompañen con su mensaje. Recuerden que esto es Twitter, no es Facebook. Te digo porque nos venimos alargando, así que a los compañeros, claro, ¿viste? Ahí está. Bueno, le vamos a dar la palabra, viene recorriendo la provincia de Santa Fe, por todos lados está presente, fuerte el aplauso para el compañero Leandro Busato. Bueno, compañeras, compañeros, me parece que todos hemos venido a escucharlo a Agustín, por lo cual voy a tratar de ser sintético en serio. Me parece que la hora de la historia está tocando de vuelta la puerta de nuestro movimiento, me parece que tenemos el deber histórico de responder, y me parece que hemos soportado demasiado, tres años de un gobierno que ha venido a saquear las mejores tradiciones del campo nacional y popular, y que no ha venido a poner en jaque la suerte de un dirigente político en particular, que no ha venido a poner en jaque la posibilidad de que ganemos o perdamos una elección. Este gobierno vendepatria de Mauricio Macri y sus rufianes han venido a tratar de arrasar con los valores históricos que nosotros, como parte del campo nacional y popular, hemos sabido y hemos supido construir a lo largo de toda nuestra historia. Han venido a arrasar con el valor de lo público, han venido a poner en jaque el valor del Estado, han venido a decirle a los argentinos que el problema de nuestra patria son los últimos 70 años, porque en definitiva, compañeras y compañeros, quieren que el pueblo argentino olvide para siempre el 17 de octubre, y todas las cosas que hemos hecho en adelante, de la mano de los compañeros que resistieron, de la mano de los compañeros y compañeras que trajeron de vuelta a Perón, de la mano de los compañeros y compañeros que pusieron su cuerpo en la época de la peor dictadura militar, de la mano de los compañeros y compañeras que recuperaron la democracia, que acompañaron a Alfonsín, y fundamentalmente, compañeras y compañeros, quieren que el pueblo argentino olvide las cosas que nosotros, de la mano de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, hemos hecho en los últimos 15 años, en la mejor de las etapas que en los últimos 50 años la Argentina recuerde. Por eso, compañeras y compañeros, no podemos permanecer solamente mirando cómo arrasa nuestra patria, y cuando volvamos hoy a nuestra casa, tenemos que decirle a nuestros vecinos, que no vinimos a despedir un año, que vinimos a despedir a un gobierno, que vinimos a poner en marcha la recuperación de la patria, y que no vamos a parar hasta el 10 de diciembre del 2019, cuando un compañero, como el compañero Agustín Rossi, en nombre de la compañera Cristina Fernández, vuelva a tomar las altas de este gobierno, y lleva a nuestro pueblo a un lugar mucho mejor de que está hoy. No podemos volver atrás, tenemos que volver a avanzar, y es imprescindible, compañeras y compañeros, que el pueblo argentino sea consciente de este momento histórico, y nos lleve de vuelta a un triunfo verdaderamente popular. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Compañero Leandro Busato. ¡Vamos, esto se pone lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! Recibimos ahora, con un fuerte aplauso, a una de las militantes que más garra y que más fuerza le está poniendo la política en esta zona. Fuerte el aplauso para la compañera concejala de Rosario, Norma López. Compañeras y compañeros, poderoso encuentro, poderoso encuentro. Libertario, justo, soberano. A los rosarinos y las rosarinas, ¿qué hacíamos en enero del 2016? ¿Lo recuerdan? Estábamos acá, compañeras y compañeros. ¿Cómo? Con una plaza de pueblo organizada por los trabajadores del sindicato de prensa de Rosario, junto a Agustín Rossi, junto a Sabatella. ¿Cómo y por qué? Porque veníamos a bancar lo que fue luego la destrucción de la ley de medios. Veníamos a bancar, sostener todas las políticas que se están llevando por delante de este gobierno de ajustadores, este gobierno que lo único que intenta es desguazar nuestra patria. Y no fue la única plaza. Después hicimos varias plazas en distintos barrios de la ciudad de Rosario, junto con compañeros y compañeras de distintos lugares de los medios de comunicación. Ustedes recordarán cómo hacíamos para entender lo que nos había ocurrido después de 12 años de una gesta heroica, como fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, se nos escurrían entre las manos. Para eso, seguimos militando día a día y codo a codo con cada uno de ustedes. Pero, ¿qué cambió desde enero del 2016 a hoy? Cambió esta plaza, cambió que aprendimos y que aprendimos a sostener nuestras banderas con mayor organización, con la conducción de Cristina, con la conducción de Agustín y con cada uno de nosotros en la organización militante para desterrar al gobierno de Mauricio Macri y para que en la provincia de Santa Fe y en Rosario goberne un peronismo de pie y unido. Gran ejemplo, gran ejemplo, las elecciones del año pasado cuando pudimos en una unidad histórica el partido justicialista, pero además con la conducción de lo que significaron los ideales y lo que significan los ideales del kirchnerismo. ¿Qué aprendimos las mujeres, compañeros y compañeras? Una transformación y una unidad transversal donde la política hoy debe aprender de la forma en que venimos construyendo. No dejamos a una sola mujer afuera de este movimiento feminista, revolucionario y que viene a dar también, junto con los movimientos populares, la batalla necesaria para volver a gobernar nuestro país y cada uno de los espacios. Sin lugar a dudas, Cristina Conducción, Agustín, lo necesitamos en el mejor de los escalones del gobierno de nuestro país. Y cada uno a seguir haciendo lo que mejor sabemos. Militar, militar y militar. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Norma. Como siempre, con la fuerza de tus palabras. Me cuesta presentarlo así, pero lo presento así, ¿no? Sí. El próximo intendente, Rosario, el compañero Roberto Zuckerman. ¡Vamos todavía! Bueno. Gracias, Germán. ¡Qué mochila, viejo! Bueno, compañeras y compañeros, es un gusto estar acá. Yo, desde que nací, me dijeron que Rosario era la capital del peronismo. Tengo 43 años. No gobernamos la ciudad de que nos echaron en el 76 los milicos. Y estoy convencido que con la militancia de cada uno de ustedes y todos unidos, el año que viene vamos a ganar la intendencia de la ciudad de Rosario, compañeras y compañeros. Pero esa victoria no va a ser una victoria local. No va a ser una victoria que la estemos pensando solamente para Rosario. La estamos pensando para Rosario porque la estamos pensando para la provincia y porque la estamos pensando para la nación. Porque no pensamos una ciudad como una isla, fuera de un contexto. Pensamos la ciudad dentro de un proyecto nacional y popular que queremos que vuelva a gobernar no solamente la Rosario, sino también la provincia y también el país. Y eso es el desafío que tenemos que tener. Porque además tenemos el ejercicio de tener una elección anticipada a lo nacional. Y lo mejor que podemos hacer es eso. Si nosotros queremos gobernar nuevamente la nación el año que viene para que tengamos un gobierno en favor del pueblo, tenemos la obligación de cada una de las ciudades, en cada una de las provincias, ganar de manera anticipada para llegar de la mejor manera a las elecciones nacionales, compañeras y compañeros. Y esas elecciones nacionales, con la fortaleza que nos van a dar esas victorias en cada lugar, vamos a estar absolutamente preparados. Y vamos a estar preparados para lo que nos toque, para lo que decida nuestra jefa, nuestra compañera, Cristina Fernández de Kirchner, que es la que nos guía, la que va a señalar las estrategias. Pero que en esa decisión, lo que nosotros tenemos que hacer para que no tenga toda la carga y que tenga indudablemente la posibilidad de elegir a las mejores compañeras o compañeros si ella decide no ser candidata, es seguir el ejemplo que está llevando adelante Agustín, que está recorriendo pueblo a pueblo, ciudad por ciudad, que nunca paró, que nunca paró cuando se quedó casi en el llano, que durante todo el 2016 agarró su auto, recorrió la provincia de Santa Fe para estar preparado para la elección del 2017 y que apenas asumió como diputado nacional, se puso a recorrer el país para estar preparado para el año que viene si le toca dar la batalla más importante que vamos a tener por delante. Y por supuesto que somos muchos y cada uno en su lugar, veo compañeras y compañeros de distintos lugares del país que indudablemente también están militando y están batallando en cada uno de sus lugares. Pero para nosotros, y claramente digamos que nos disculpen el resto de las compañeras y los compañeros, nosotros estamos convencidos porque lo conozonemos hace mucho, toda mi militancia política la llevé adelante con Agustín y estoy convencido que es el mejor de nosotros y por eso lo estamos apoyando, lo vamos a apoyar y lo vamos a acompañar en esta lucha porque se lo merece, pero también nosotros nos merecemos un dirigente como Agustín Rossi. Así que, fuerza Chivo y hasta la victoria. Gracias Roberto, gracias Norma, gracias Leandro, el agradecimiento, los despedimos del escenario por un ratito nomás porque en un ratito vamos a volver, vamos a volver también, obviamente, pero bueno, un saludo especial a Romina y Jessica de la plaza de Villa Honor Galvez por acompañarnos y esta cosa de la tecnología que nos permite que nos van llegando algunos saludos directamente acá por el WhatsApp, por ejemplo, nos dicen el apoyo del Centro de Estudios Artigas a esta gran convocatoria nacional y popular en tiempos donde son vitales estos encuentros para detener el siniestro gobierno de Mauricio Macri. Natalia Porfiri y todos los compañeros de Roldán sumando fuerza para un 2019 con el mejor de los nuestros que va a llevar adelante el proyecto de Cristina y el compañero Agustín Rossi. Gracias Natalia. Lo vimos por allí al compañero Ramiro Prats, está la compañera María Cristina Gómez de María Teresa. Gracias compañera. Y a todos los compañeros del Departamento General López por estar presente aquí con nosotros. Los compañeros del Departamento Constitución, al Negro Castellano, al Luguito Burgues, a tantos otros. También fuerte el aplauso para todos ellos. Lo nombramos al arranque. Están los compañeros de San Lorenzo, de todo el departamento. Gracias Tony Cerdera, gracias a todas las compañeras y a las compañeras por estar. Vamos avanzando y miren que esto recién empieza. Volvamos a los dos minutos y recibimos en el escenario a la compañera Carmela Moró, al compañero Eduardo Josami, a la compañera Alicia Castro, a la compañera Graciana Peñafort, a la compañera Delfina Rossi y al compañero Alejandro Banoli. Fuerte el aplauso para todos ellos. Mirá quién trajimos acá, qué grande Graciana. Fuerte el aplauso para Graciana. No sé por qué, pero me parece que este va a ser el más complicado de controlar los tiempos. No es que tengan antecedentes en la materia, pero por lo tanto le vamos a dar la palabra condicionándolo del minuto uno al compañero Eduardo Josami, sus dos minutos en el aire. Ya. Bueno, vamos a ignorar esta presentación. Uno generalmente agradece las presentaciones, pero los amigos como Germán se permiten estas libertades. Bueno, siempre es grato venir a Rosario, es un compromiso militante con Agustín Rossi con muchas más ganas todavía, pero además yo estaba pensando que en realidad, por lo menos en mi caso, empezamos la resistencia a este gobierno neoliberal desde Rosario, porque en realidad antes de la elección hubo un acto que por muchos motivos tengo siempre presente, que se hizo entre la primera y la segunda vuelta. y fuimos muchos los compañeros que en ese momento expresamos nuestra angustia, porque veíamos que lo que hasta poco antes considerábamos imposible, que era que después de 12 años de las transformaciones que habíamos logrado, de todo lo que caracterizó al gobierno de Néstor y Cristina en materia de derechos humanos, de expansión de derechos, de política latinoamericana y todo lo demás que sabemos, nos parecía imposible que pudiera triunfar la derecha encabezada por Mauricio Macri. Y en esos días ya esa posibilidad se veía venir y había que hacer un esfuerzo muy grande para evitarla y yo creo que no fui el único que salió de ese acto con un impulso más fuerte todavía para salir a militar con desesperación esos días que faltaban a ver si conseguíamos revertir ese resultado que ya los medios estaban anunciando. No hace falta recordar que no lo conseguimos tampoco que fue muy pequeña la ventaja con la que llegó al gobierno Cambiemos pero lo cierto es que recuerdo ese acto porque a partir de allí después seguimos militando con la misma intensidad porque era imposible tener dudas sobre lo que significaba este gobierno. no había la menor expectativa para quienes conociéramos mínimamente la historia de los gobiernos en la Argentina y la historia del movimiento popular argentino y era una situación difícil porque apostaban no sólo a revertir todo lo que se había hecho en estos 12 años de Néstor y Cristina sino que apostaban también a debilitarnos a dividirnos y a aislarnos del resto de los sectores populares y después de 3 años podemos decir que no consiguieron lograr ninguna de estas cosas porque los peronistas que se identifican con las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner seguimos siendo tantos como éramos el 9 de diciembre del 2015 y porque si en un primer momento hay que reconocerlo parecía haber un abismo que nos separaba de algunos sectores que estaban llamados a votarnos pero que no entendían alguna de las cosas que habían ocurrido en nuestro gobierno hoy no digo que haya desaparecido totalmente esa dificultad no digo que todavía no existan muchos votantes a quienes tenemos que recordarles cuáles son sus intereses y tenemos que salir a seducir y a convocar pero los últimos datos hablan claramente que esa situación empieza a revertirse mientras el gobierno de Mauricio Macri cae en picada no sólo en las encuestas sino en la consideración de la mayoría de los argentinos en la calle y entonces eso nos estimula a pensar en el 2019 y nos estimula más si contamos con una figura como la de Agustín Rossi una figura que en estos años ha sido un ejemplo en dos aspectos que son fundamentales para lo que hay que construir en este momento y que no siempre se dan juntos el primero es la firmeza de las convicciones para enfrentar esta política neoliberal reaccionaria antipopular hambreadora que estamos enfrentando y el segundo es tener la mayor disposición la mayor amplitud para dialogar para hablar para convocar a todos porque es necesario para derrotar a este gobierno para derrotar al proyecto del fondo monetario para terminar con el neoliberalismo en la Argentina es imprescindible que convoquemos a todos los que tienen que ser convocados y entonces para eso vemos en Agustín alguien dotado de las condiciones del prestigio del respeto y de la capacidad para llevar esta tarea adelante por supuesto que esto no puede hacerse sin reconocer lo que han significado los 12 años de kirchnerismo y sin reconocer el peso y el liderazgo que ejerce la compañera Cristina Kirchner para terminar compañeros y demostrar lo infundadas de algunas de las cosas que se dijeron simplemente quiero decir que con Agustín con su firmeza con su capacidad para convocarnos redoblando la necesidad de convocar a la unidad popular más amplia yo creo que podemos ser optimistas y esperar que en diciembre del 2019 se inicie un nuevo periodo político una nueva etapa del movimiento popular argentino que tendrá lo mejor de lo que hicimos en estos 12 años pero que tendrá también la sabiduría para incorporar todo lo que hay de bueno fuera de nuestras filas para reconocer todas las cosas que no siempre hicimos bien y para ganar la confianza de la gran mayoría de los argentinos para llevar adelante ese proyecto popular que pensaron Perón y Evita y que hoy es reconocido por la inmensa mayoría del pueblo argentino muchas gracias muchísimas gracias compañero Eduardo Josami y la recibimos para que nos dé su mensaje desde la provincia de Buenos Aires a la compañera Carmela Moró fuerte el aplauso ¿qué tal? buenas tardes para los que no me conocen mi nombre es Carmela Moró yo vengo del radicalismo popular alfonsinista hoy en Unidad Ciudadana participo en política hace muchísimos años pero empecé mi militancia activa en una época similar prácticamente igual a la que estamos viviendo ahora porque teníamos un gobierno neoliberal que era el de Carlos Menem y teníamos las mismas políticas que nos generaban las mismas tristezas una política de destrucción de la industria del trabajo de la producción una política donde se privatizaron todas las empresas del Estado aún las que daban ganancia una política donde la justicia también tenía una visión ¿cómo decirlo? no me sale la palabra una visión de la justicia un poco injusta había una mayoría automática la mayoría automática del menemismo que casualmente es una mayoría que absolvió al actual presidente de la nación del cargo de contrabando agravado por el caso Sebel y no es casual porque el presidente de la nación siempre participó y perteneció a una elite que está en el poder y en esa época también teníamos medios hegemónicos que tergiversaban la realidad y nos mostraban una realidad que no existía y ni siquiera teníamos como herramientas las redes sociales para poder abrir una ventana y dar una opinión o mostrar algo que estaba pasando en algún punto del país o comunicar un acto como el que estamos viviendo hoy en esa época no existía nada de eso los medios hegemónicos eran todo y así podríamos enumerar un montón de políticas que se vivieron durante esa época hubo un corrimiento del Estado en materia de educación y de salud se descentralizaron los hospitales públicos nacionales y las escuelas públicas nacionales y se dieron a las provincias el Estado se corrió de su rol y podríamos enumerar un montón de políticas que tuvo ese gobierno neoliberal que fueron en detrimento del bienestar de todos los argentinos y después vino el gobierno de la Rúa que fue un gobierno a la inversa del de Menem que era peronista un gobierno radical pero que también representaba un modelo neoliberal y después se cayó financieramente el país y se cayó económicamente hubo un colapso hubo un gobierno de transición y hubo una elección y en esa elección pese a que en la Argentina se había destruido la industria el empleo en que se había perdido derechos que se había indultado a los jueces que habían juzgado durante el gobierno de Alfonsini que estaban apresados habían sido indultados por el gobierno menemista pese a todo eso la sociedad volvió a optar en su mayoría o en un gran porcentaje por opciones neoliberales porque en esa época pese a que finalmente se consagró presidente a Néstor con el 22% de los votos pese a eso habían votado en su mayoría a Carlos Menem y a Ricardo López Murphy que representaba lo peor del conservadurismo porque ni siquiera había resistido el gobierno de la alianza por sus políticas antieducativas entonces con esto yo hago un llamado a la reflexión que tiene que ver con que no nos creamos que porque este gobierno nos está quitando derechos que porque este gobierno está destruyendo el empleo la industria la ciencia la educación la salud pública va a haber un corrimiento de la sociedad automático hacia los que representamos la antítesis de este modelo está en nosotros es nuestra responsabilidad ser una alternativa está en nosotros es una responsabilidad tener la grandeza de llamar a la unidad nacional de llamar a una unidad que amplíe las bases del peronismo que amplíe las bases de unidad ciudadana y que represente a la mayoría de los argentinos y se los dice alguien que dejó su partido que dejó su partido junto a miles de argentinos cuando vio que Néstor y Cristina concretaban un sueño de transformación social con un montón de políticas que no cambiaron la vida como fue el plan Procrear como fue el plan Progresar como fue la asignación universal por hijo y en ese gobierno había un hombre que desde el parlamento desde el parlamento argumentaba daba batalla y construía las mayorías para que la mayoría de esos proyectos se hicieran realidad ese hombre era Agustín Rossi lo vimos defender lo vimos argumentar y lo vimos construir las mayorías para que se hiciera realidad la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género la reestatización de YPF la reestatización de las AFJP la ley de servicios de comunicación audiovisual y después lo vimos como ya dijeron compañeros nuestros desde el llano cuando ya no éramos gobierno militar la Argentina militar esta provincia ponerse al hombre una campaña para que el peronismo y unidad ciudadana tuviera una alternativa una alternativa que ganó las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe y una alternativa que posicionó de vuelta a unidad ciudadana y al PJ segundo como alternativa al gobierno de cambiemos en esta provincia y yo tuve el placer de recorrer con él 115 de los 135 pueblos de mi provincia la provincia de Buenos Aires y tengo el placer de seguir acompañándolo y vengo a pedirles a ustedes que también lo acompañen porque Agustín representa lo mejor de los ideales y de los valores de lo que queremos de un gobernante Agustín representa un compromiso constante vamos a decirle a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestros familiares que hay otro camino que es el camino del desarrollo y del bienestar que es el camino donde van a estar incluidos todos los argentinos muchas gracias gracias carmela la compañera carmela moló acompañándonos esta tarde en el parque españa le vamos a pedir su mensaje al compañero alejandro banoli fuerte el aplauso para él hola buenas tardes compañeras compañeros un día peronista un día argentino la verdad es un placer estar acá con todos ustedes y es un placer poder hacerse cargo de todo lo que se dice y también de todo lo que hacen día a día todos los compañeros que están acá yo pensaba por qué estoy acá y estoy acá porque soy parte de un proyecto del que somos parte de todas y todos que tiene un pasado que tiene un presente y que va a tener un futuro y la verdad es que está muy claro y todos los dijeron y me quiero hacer cargo de muchas cosas que se dijeron de por qué Agustín Rossi es el convocante se habló de la coherencia se habló de la firmeza se habló del coraje se habló de la trayectoria se habló de los principios se habló de la apertura también y creo en ese sentido que hoy estamos poniendo un ladrillo muy importante en una esperanza en marcha en una esperanza que tiene que ver con recuperar lo mejor de lo que tuvimos por supuesto no para volver porque no podemos volver ni a 2015 ni a 2011 ni a 2007 ni a 2003 pero si podemos empezar a recuperar de esta devastación de este saqueo de este tercer experimento neoliberal neoconservador neocolonial como se dijo acá que está teniendo los peores resultados dedicados en todo en todas las variables económicas sociales pero que por supuesto tiene una gran coherencia y le está yendo muy bien a quienes son los personeros de este saqueo y particularmente a quienes hoy gobiernan la Argentina que son sectores económicos transnacionales por eso por el presente no solo por ese pasado glorioso por este presente también de resistencia y de lucha pero fundamentalmente por el futuro que imaginamos y la verdad es que yo imagino que dentro de un año va a haber un gobierno que va a recuperar para la Argentina la capacidad de hacer políticas va a haber un gobierno que le va a decir al FMI volvemos a gobernar argentinos volvemos a implementar de a poco y como se pueda la soberanía política la independencia económica la justicia social los nuevos derechos por eso porque imagino que dentro de un año eso se va a poder hacer es que quiero pasarles un chivo y es por eso es que con Agustín Rossi con Cristina con todas y con todos vamos a poder hacerlo muchas gracias 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 Alejandro Banoli y la escuchamos ahora la compañera Alicia Castro compañeras compañeros que alegría estar acá estaba mirando recién estos carteles que dicen amor coherencia lealtad y estamos acá en lo que nosotros imaginamos y construimos que es el otro mundo posible y estamos acá porque creemos en Agustín creemos en Agustín como el mejor de nosotros yo creo en Agustín porque me impresiona mucho yo he sido legisladora he sido sindicalista he sido embajadora pero me impresiona mucho la gente que tiene esa coherencia me impresiona mucho la gente que tiene esa lealtad me impresiona muy bien la gente con prepotencia de laburo y quiero decir que creo que él también representa otra forma de hacer política yo recién le decía al compañero Josami cuánto hace que no hemos sido convocados que no nos invitan que no nos convocan a un acto donde hablen y hablemos tantos dirigentes sociales y políticos cuánto hace compañeras y compañeras cuánto hace que no se escuchan tantas voces porque nosotros necesitamos una unidad en la diversidad necesitamos una verdadera construcción desde abajo con muchos hombres y mujeres que podamos recorrer las calles que podamos interpelar a los ciudadanos y ciudadanas que están siendo agobiados por este modelo verdaderamente neocolonial ¿por qué digo neocolonial? primero porque neoliberalismo es una palabra demasiado elegante para un modelo tan salvaje y tan cruel porque no es ni neo ni es liberal desde el punto de vista económico porque esto es un gobierno que ha venido expresamente para permitir la reapropiación de nuestros territorios y la entrega de nuestros recursos naturales y lo vemos muy bien y lo vemos a diario lo vemos cotidianamente en asuntos que nos conciernen que nos desvelan como la soberanía en Malvinas por ejemplo donde el gobierno ha hecho un acuerdo para entregar nuestro petróleo el petróleo que pertenece a 41 millones de argentinos porque vemos que el gobierno publica mapas donde no figura la Antártida y nos quieren hacer olvidar de quienes somos porque quieren que perdamos nuestra autoestima nosotros somos un gran país bicontinental una Argentina territorial una Argentina marítima una Argentina poderosa una Argentina Antártica una Argentina que tiene todos los recursos materiales y humanos para que seamos felices para que tengamos bienestar para que tengamos derecho a la alegría pero no lo tenemos hoy no lo tenemos y nos hacen además un gobierno que ofende nuestra inteligencia que nos hace creer que esto no solo fue culpa de Cristina y de que nos robamos todo sino que es además culpa nuestra que hemos hecho de algún modo las cosas mal o que creíamos que teníamos cosas que no merecemos por eso creo que también nosotros tenemos que hacer mucho hincapié compañeras y compañeros en los valores no solo que pudimos irnos de vacaciones y comprar un aire acondicionado y tener una notebook nosotros teníamos unidad latinoamericana nosotros teníamos habíamos hecho en los últimos 12 años con esa magnífica confluencia de líderes extraordinarios que como dice Cristina líderes que nunca se habían parecido tanto los presidentes a sus pueblos esa confluencia extraordinaria del comandante Chávez el gran arquitecto de la unidad latinoamericana y caribeña Néstor y Cristina Lula Evo Morales Daniel Ortega Fidel Castro Correa que lograron unificar no solo le dimos otra dimensión política y económica al Mercosur sino que avanzamos con la Unasur con elementos extraordinarios como un consejo de seguridad de Unasur para defender los recursos naturales de la región por eso Malvinas en aquel momento se convirtió en una causa regional dejó de ser una causa argentina se convirtió en una causa global de todos los que rechazamos el colonialismo porque rechazar el colonialismo no es una elección rechazar el colonialismo es un imperativo ético de todos los hombres y mujeres que quieran un mundo de iguales hay tantos temas que quisiera compartir con ustedes pero ya llegarán otros momentos como por ejemplo también nos están robando la soberanía aérea con el vaciamiento planificado de Aerolíneas Argentinas con la desindustrialización de Argentina con la desindustrialización de la Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y cuando vemos este vaciamiento y además la crueldad con que lo realizan es cuando recordamos que nos están gobernando los cómplices económicos de la dictadura son los cómplices económicos de la dictadura son sus beneficiarios directos como la familia Macri que tenía 7 empresas cuando empezó la dictadura y 47 empresas cuando terminó la dictadura y este es exactamente el mismo modelo de Martínez Dios esto no es el menemismo esto es la miseria planificada de la dictadura cívico-militar pero este no es este no es cualquier pueblo en eso se equivocan este no es cualquier pueblo este es el pueblo argentino este es el pueblo de Belgrano este es el pueblo de San Martín que cruzó la cordillera de los Andes para libertar a Chile y a Perú este es el pueblo que el 9 de julio de 1816 no estaba angustiado como dice el imbécil de Mauricio Macri este es un pueblo que hizo una fiesta este es un pueblo que hizo que fue vanguardia en la unidad latinoamericana porque nosotros no declaramos la independencia de las provincias unidas del río de la plata nosotros declaramos la emancipación de las provincias unidas de Sudamérica y hacia allá vamos compañeras y compañeros hacia allá vamos y hacia allá vamos con fe con esperanza con alegría y con Agustín Rossi para reconstruir la Argentina gracias compañera Alicia Castro por acompañarnos en esta hermosa tarde de Rosario y en esa misma línea vamos la presentamos gracias por estar por acompañarnos nos brinda su mensaje la compañera Delfina Rossi hola bueno muy buenas tardes a todos y todas la verdad que hermoso estar acá en mi ciudad natal estoy militando en la ciudad de Buenos Aires ya saben pero siempre es lindo volver a Rosario Rosario siempre estuvo cerca así que todos los dirigentes nacionales ya saben y además ahora que lo vamos a tener a Roberto en la intendencia más cerca va a estar Rosario de todos nosotros y nosotras la verdad que yo no puedo empezar hablando dándoles este saludo sin hablar del gran esfuerzo y la revolución que hicieron las actrices argentinas esta semana diciendo que no nos callamos más compañeras las mujeres argentinas no nos callamos más ni en el cine ni en el teatro ni tampoco en la política argentina nos vamos a callar más y eso es de lo que se trata transformar el país también desde la oposición las mujeres seguimos transformando la Argentina y me parece que de eso se trata seguir construyendo esta alternativa este otro camino estas nuevas mayorías se trata de volver a hablar de la sociedad que soñamos del país que queremos no solamente de políticas concretas si vamos a defender todas las políticas concretas que mejoraron la vida de argentinos y argentinas durante el kirchnerismo durante los años mejores pero también tenemos que ser capaces y esa es la única propuesta que vengo a traerles de explicar el sueño íntegro que tenemos como país de explicar qué quiere decir vivir mejor para todos y todas qué quiere decir que podamos pensar la fiesta sin la angustia de que aumentó tres veces el pan dulce y la sidra y que no sabemos qué hacer de pensar no solo en las fábricas sino que cada uno de los argentinos y argentinas van a poder comprar la casa tener el auto pensarse pensarse en su tipo de familia distinta me parece que tenemos que ser capaces de explicar que el hay otro camino no es un plan solamente de políticas económicas si es decirle no al FMI pero es mucho más es mucho más y no se va a hacer en cuatro años esa construcción de esa sociedad que necesitamos ese sueño de la argentina me parece que es lo que tenemos que volver a hablar sobre todo con aquellos y aquellas que lo votaron a Mauricio Macri a Mauricio Macri y explicarles que la verdad que el único proyecto el único proyecto que puede dejar soñar su vida personal es el proyecto nacional y popular las mujeres lo sabemos lo personal es político no hay manera que alguien sea feliz en el proyecto de Mauricio Macri no hay manera la única el único modelo político que le da la alternativa a cada uno de nosotros de poder soñar nuestro futuro nuestras vidas es el modelo nacional y popular y por supuesto por supuesto soy la hija no me queda mucha alternativa pero por supuesto yo también soy Rosy así que pero no pero quiero volver a esto para terminar de que lo personal es político de que la construcción de lo cotidiano saben muchos me conocen desde chica nosotros militamos y yo vivo la política como parte de mi vida cotidiana creo que es la única alternativa militar y ser militante ya quiere decir ser una persona muchísimo mejor ser una persona honesta que te preocupa el de al lado que transformas lo cotidiano y me parece que a esta campaña le vamos a tener que poner mucho de eso personal mucho así que militemos como sabemos como sabe esta ciudad esta provincia porque además tenemos la suerte de presentar una precandidatura presidencial santa fecina desde el interior con la fuerza del interior del país que lo necesita para demostrarle a todo el mundo que como decía Alicia este país está fuerte está presente así que no nos callamos más compañeras y tampoco nos bancamos más a Mauricio Macri así que a seguir militando muchísimas gracias 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 Delfina por estar por acompañarnos por tu palabra y desde hace años nos damos este enorme placer de presentarla a la compañera a un orgullo de este espacio político a la compañera Graciana Periafor hola primero buenas tardes a todos y todas yo voy a ser honesta cada vez que me invitan estas cosas yo creo que me invitan por si cae la policía no porque tengan mucho interés en lo que vaya a decir y yo vengo por si cae la policía pero más allá de eso yo me parece justo señalar algunas cosas estamos pensando el futuro porque no nos gusta el presente y no nos gusta el presente por un montón de motivos que conocen tanto ustedes como yo y que yo no voy a enumerar y queremos pensar el futuro pero el futuro no se piensa el 10 de diciembre cuando ganás las elecciones el futuro se empieza a pensar antes para pensar el futuro hace falta personas que estén pensando cómo van a crear empleo porque este gobierno ha destruido el empleo me consta que Agustín Rossi está pensando cómo crear empleo para pensar el futuro tenemos que pensar qué vamos a hacer con el poder judicial no lo vamos a resolver el 10 de diciembre lo tenemos que pensar antes yo sé que Agustín Rossi está pensando qué hacer con el poder judicial Agustín Rossi siempre está hoy pensando lo que hay que hacer mañana cuando finalmente logremos espero sacar a este gobierno y aclaro me parece que sacar el gobierno no es solo que se vaya a Mauricio Macri yo creo que sacar el gobierno es decir ganarle al gobierno es finalmente ganarle a un proyecto alternativo de país para unos poquitos un proyecto que por primera vez en la historia llegó a gobierno a través de las vías democráticas e hizo lo único que saben hacer los movimientos de derecha pervertir las vías democráticas tenemos una democracia formal sin representación auténtica sin división de poderes sin leyes reales sin garantía sin derecho lo que también venimos a decirle acá o por lo menos yo vengo a decirle es que me parece que en los tiempos que corren el miedo está cambiando de bando nosotros ya no le vamos a tener miedo a la policía aunque los autoricen a disparar la policía va a tener que respetar las leyes de un estado democrático que no admite la violencia tampoco le vamos a tener miedo a los jueces que hacen política en lugar de ser buenos jueces porque esos jueces van a tener que respetar la constitución tampoco los trabajadores le van a tener miedo ni a las patronales ni al gobierno porque van a recuperar la voz y la posibilidad tan sencilla de discutir paritarias para no morirse de hambre yo estoy convencida que cuando decimos que el miedo está cambiando de lado saben lo que está pasando y se los digo como mujer que ya no vamos a ir a pedir trabajo teniendo miedo que nos acosen ahora tienen miedo cada uno de los hombres que acosó a una mujer que le fue a pedir trabajo y ese es el miedo cambiando de lado después de haber dicho esto me parece importante decir que no es miedo se equivocan a ellos les gusta el miedo nosotros no queremos dar miedo ni queremos sentirlo lo que nosotros exigimos es respeto estoy convencida que un gobierno que respete y que le enseñe a toda la ciudadanía a respetar el trato entre las personas va a ser un gobierno de inclusión y en este sentido quiero decir en el 2003 un señor enorme que se llamaba Néstor Kirchner que dijo que no estaba dispuesto a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada yo lo que espero es que el gobierno que venga en el 2019 sea un gobierno que no esté dispuesto a dejar a ningún miembro del movimiento nacional o popular se sienta peronista o no se sienta peronista en la puerta de la Casa Rosada porque el futuro además de exigir respeto nos exige a todos muchas gracias grande gracias gracias por estar como siempre gracias a todas a todos Alejandro Banoli a Carmela Moró a Delfina Ross y Alicia Castro a Eduardo Josami a Graciana Peñafort gracias por acompañar y fue cortita dice Graciana sin lugar a dudas le vamos a pedir miren porque tenemos pocos minutos pero queremos escucharlos también a ellos le vamos a pedir a los compañeros diputados nacionales Pablo Carro Nilda Garré Guillermo Carmona y a la senadora nacional Nancy González que nos acompañen en el escenario estamos entrando prácticamente en la recta final y mientras que ellos suben mientras que ellos suben saludamos a los compañeros del partido solidario de toda la provincia de Santa Fe en Juan Carlos Pique su presidente para los compañeros de Venado Tuerto de Carmen de Bombal de Rosario de Santa Fe de San Lorenzo de Caniada de Gómez de Santo Tomé de Recreo de Paraná inclusive Entre Ríos y de Reconquista fuerte el aplauso a todos los compañeros del partido solidario vení Pablo vení más al medio y le damos la palabra para comenzar este penúltimo panel de aportes al compañero diputado nacional por Córdoba el mensaje el saludo del compañero diputado Pablo Carro gracias compañeros compañeras voy a ser breve porque queremos escucharlo Agustín déjenme decirles que estoy muy contento por la invitación por estar acá tuve la oportunidad de recorrer mi provincia con Agustín y ver el cariño que le profesa nuestro pueblo y la verdad que cada vez que tengo alguna duda miro en dirección de Agustín y sé que Agustín siempre está del lado de los trabajadores del lado del pueblo del lado de los jubilados de los pequeños empresarios de los científicos de los docentes de los médicos en fin siempre está del lado del pueblo y por eso estoy seguro que hay otro camino con Cristina con Agustín vamos a vencer fuerza Agustín te acompañamos gracias Pablo por acompañarnos por venirte de tu ciudad hasta acá y la escuchamos atentamente ahora a una verdadera referencia de nuestro espacio político fuerte el aplauso para la compañera Nilda Garré buenas tardes a todos y a todas muchas gracias es una gran alegría estar acá hoy siempre que vengo a algún lugar del interior y veo además compañeros que vinieron de otros lugares del interior siento una profunda emoción siento que estamos vivos siento que tenemos futuro siento que ahora en lo concreto el 2019 es posible porque como siempre los militantes estamos movilizados porque sabemos que tenemos un imperativo un imperativo inexorable irrenunciable que es devolverle a nuestro pueblo y a nuestro país la normalidad que estas miserables que gobiernan desde hace más de tres años ya nos han quitado nos han quitado sabíamos lo que podíamos esperar de este gobierno pero la verdad que han superado todas nuestras expectativas consolidado un capitalismo financiero endeudado al país bajado el salario destruido la economía real destruido el trabajo y bueno ha afectado enormemente la salud pública la educación la ciencia la tecnología quiero tocar un tema que me emociona al verlos los este verlo incluido pero tenemos que incluirlo bien entre los sustantivos que están en los en las pantallas seguridad queremos una seguridad así pero democrática no una seguridad donde las policías le disparen a la gente por la espalda esos no son nuestros policías tampoco nuestros policías se han ido formando democráticamente desde hace varios años y sobre todo por la acción que se desarrolló durante el gobierno de Néstor y Cristina también tenemos fuerzas armadas que no quieren estar preparadas para reprimir al pueblo bajo el pretexto de que tienen que reprimir al narcotráfico las queremos defendiendo la soberanía nacional de la que nos habló tanto y también recién Alicia las queremos al servicio de eso y las hubiéramos querido al servicio de una defensa regional y no de una defensa hemisférica dirigida por Estados Unidos como pretenden ahora yo que como tantos otros compañeros que nos vimos en tantas batallas en tantos momentos difíciles los más viejos que no voy a decir cuántos tengo pero bueno ustedes más o menos me llevan la cuenta pero estuvimos en muchas etapas difíciles algunas bien otras mal algunas pudimos algunas no pudimos pero cuando en el 2003 llegó Néstor Kirchner muchos al gobierno muchos con ese exiguo 22% nos juntamos ahí y empezamos a ver realizaciones cosas que se concretaban empezamos realmente a sentir que otro camino era posible que el país de Perón y de Vita y de las grandes realizaciones el de la justicia era posible y hoy vemos ahí las palabras que nos motivaban que son patriotismo que son soberanía que son solidaridad que son justicia y esas palabras nos unificaron y realizaciones concretas durante 12 años Cristina se fue con la plaza más llena de todos los presidentes aún los que dejaron bien el gobierno se fue con una plaza que le decía gracias Cristina como aquel como el día que se nos fue Néstor para siempre lamentablemente decía gracias Néstor porque la gente era consciente de lo que había conseguido hoy estamos en una etapa nueva el 2019 es un año decisivo no podemos dejar de militar cada minuto cada momento y convocar no solo a los peronistas no solo a los socialistas no solo a los radicales no solo a los que han estado alguna vez en este espacio que lideraron Néstor y Cristina sino a cada uno de los independientes de los hombres de las mujeres de los trabajadores de los integrantes de movimientos sociales de los científicos de los técnicos de las mujeres que tienen esta fuerza impresionante hoy que nos nos asombra aún a las que siempre militamos en el espacio de las mujeres porque acá hay una fuerza revolucionaria realmente incomparable todos esos tenemos que ser la masa crítica capaz de volver al gobierno en el 2019 y terminar con esta etapa de destrucción de la Argentina y de sufrimiento de su pueblo yo sé que Agustín es un hombre adecuado para esta etapa es un hombre que va a ser útil en esta etapa es un hombre importante en esta etapa yo cada vez que hace dos años que comparto un año y pico que compartimos las bancas y yo sé que cuando va a cerrar Agustín el debate sé que ahí va a estar la defensa de los intereses realmente de nuestro pueblo y de nuestro país sé que va a estar la palabra de una oposición sincera honesta firme sin claudicaciones esto es muy importante porque ahí hay varios que juegan de ser peronistas con aditamentos pero en realidad han votado todo y han sido cómplices de todo acá hay coherencia acá hay seriedad acá hay compromiso con Agustín hay todo eso y por eso esa misma coherencia que puso en los 10 años cuando éramos gobierno y que está poniendo ahora que somos oposición estoy segura que la va a poner si el destino le depara un lugar de más responsabilidad todavía para la vida de los argentinos así que mucha suerte Agustín y a todos realmente transmitirles mi gran alegría de que estén acá militando como siempre como nunca dejaron de hacerlo y pidiéndoles que el año que viene seamos todavía más constantes más firmes más creativos más generosos incluso para traer a los que puedan tener dudas hay que convencer y hay que ganar gracias 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 compañera Anila Garré por tus palabras por tu presencia hoy por sumarte a este encuentro popular la escuchamos ella viene del sur de la provincia de Chubut el saludo el mensaje de la compañera senadora nacional Nancy González fuerte el aplauso para ella buenas tardes gracias ciudad de Rosario gracias compañeros por dejarme participar y compartir este momento con ustedes yo con Agustín trabajo desde el año 2006 hemos sido compañeros en la cámara de diputados hemos sido compañeros de campaña hemos trabajado cuando éramos gobierno hemos aprobado como dijo el compañero Metasa leyes que le damos beneficios a la gente hemos trabajado por la gente por eso estoy convencida que nuestra tarea de ahora en más es salir a hablar con la gente la gente ya sabe cuál es el diagnóstico de nuestra Argentina la gente ya sabe que lo está pasando mal la gente ya sabe que nos está gobernando un gobierno déspota un gobierno manipulador un gobierno que mete presos a los compañeros porque les molesta entonces qué tenemos que hacer nosotros salir a enamorar a ese pueblo de vuelta salir a brindarle fe salir a decir qué vamos a hacer el 10 de diciembre cuando volvamos a hacer el gobierno el pueblo necesita esperanza el pueblo necesita que nosotros le demos una esperanza ya saben cómo es este gobierno neoliberal ya saben los derechos que le sacaron no le hablemos más al pueblo de lo que está padeciendo hablemosle al pueblo de lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre siempre con la conducción de Cristina pero también con un precandidato y un precandidato con mucha humildad porque a muy pocos o a ninguno escuché decir voy a hacer la campaña voy a caminar pero si Cristina es yo hago un paso al costado ese es Agustín Rossi ese es el Rosarino de ustedes ese es el compañero y el compañero que si Cristina no es va a ser el 10 de diciembre el presidente de todos los argentinos gracias vamos todavía Nancy gracias por acompañarnos por estar de tan lejos de venirte hasta acá y ahora lo estamos viendo recorriendo incansablemente la provincia de Mendoza poniendo en marcha las nuevas autoridades de cada una de las departamentales del partido justicialista porque además de ser diputado nacional es el nuevo presidente del partido justicialista de Mendoza la palabra del compañero Guillermo Carmona gracias compañeras compañeros yo no voy a reclamar que pongan una de las músicas tradicionales de mi provincia baile tradicional porque es el gato y ustedes comprenderán que no resulta para nada pertinente así que se los agradezco Germán gracias no lo quiero esta mañana cuando salíamos en el auto con la compañera Fernanda Lacoste senadora provincial el compañero Juan Garrido concejal del departamento de Rivadavia mi provincia me sonaba la musiquita burlescamente en la mente la musiquita que mencionó Delfina del gran rosarino gran músico argentino que dice cerca Rosario siempre estuvo cerca y nos quedaban 900 kilómetros por delante pero la cercanía con Rosario existe y existe porque en Rosario hay un Agustín Rossi en Rosario hay un Roberto Zuckerman una Norma López un Eduardo Seminara porque en esta provincia tenemos a un compañero como el Kiko Busato eso nos hace sentir cerca de esta ciudad y de esta provincia yo quiero sintetizar por qué vinimos y hacerlo básicamente diciendo que vinimos por Agustín Rossi y queremos decir por qué Agustín Rossi en pocas palabras en primer lugar porque es una de las dos voces más potentes del Congreso de la Nación de las dos voces no solamente de la oposición junto con Cristina Fernández de Kirchner son quienes se saben hacer escuchar porque Agustín Rossi es uno de los hombres uno de los integrantes de nuestro movimiento que mejor sintetizan peronismo y kirchnerismo una necesidad de este tiempo una necesidad para que lleguemos no solamente a una parte del movimiento sino a todo el movimiento y que podamos rebasar los límites de nuestro movimiento y conseguir que el conjunto de la sociedad la mayoría de los argentinos y argentinas se vean representados en una propuesta de gobierno también es Agustín Rossi porque es un leal no es un leal con Néstor y Cristina ha sido y es leal con Néstor y con Cristina porque es leal al pueblo argentino fundamentalmente porque tiene convicciones populares porque es un nombre del pueblo es un hombre de la mayoría capaz de representar a la mayoría y finalmente porque Agustín Rossi es uno de los pocos que por su convicción por su capacidad por sus aptitudes probadas puede sin lugar a dudas llegar a la casa de gobierno sin dejar las convicciones en la puerta y eso lo valoramos eternamente por eso Agustín estamos con vos indudablemente vamos a llevar al pueblo argentino nuevamente a la casa de gobierno de la mano de Agustín de la mano de Cristina de la mano de los compañeros y compañeras del enorme movimiento nacional y popular argentino muchas gracias gracias compañero Guillermo Carmona gracias compañero Pablo Carro gracias compañera Nilda Garré gracias compañera Nancy González por estar en esta tarde en el Parque España trayecto final estamos ahí muy cerca y si nos ayudan capaz que gane una apuesta porque dije que a las 8 empezaba a hablar Rossi pero me parece que no va a ser posible miren estamos con el hashtag hay otro camino y no hay solamente otro camino en la ciudad de Rosario sino que hace muy poquitos minutos terminó un hermoso plenario en la ciudad de Villa Guay en la provincia de Entre Ríos también de Unidad Ciudadana fuerte el aplauso a todos los entre rianos que se juntaron con el compañero Solanas con el compañero Uri Barry con tantos compañeros en cada uno de los lugares y hace muy pocos minutos creo que comenzó o está por terminar ahora en la ciudad de Buenos Aires también con la consigna hay otro camino está el plenario de Unidad Ciudadana que va a contar con el discurso de cierre del compañero Máximo Kirchner así que también fuerte el aplauso para todos ellos en todos estos lugares en todos estos lugares y ahora nos predisponemos a ver las pantallas porque en todos estos lugares estamos tratando de unificar un mensaje de decir lo que queremos plantear para el año que viene de salir de falsos escenarios que nos plantean y de tratar de hablar con cada argentino de lo que corresponde hablar este es el mensaje de Agustín Rossi antes del último panel de esta tarde no son los de las provincias contra los de la capital no son los del campo contra los de las ciudades no son los trabajadores contra las industrias ni son los jóvenes contra los viejos no son los que nacieron acá contra los que vinieron a trabajar no son los de la clase media contra los pobres ni son los de central contra los de Newell ni los de River contra los de Boca no son los que rezan contra los que no rezan no son los peronistas K contra los anti-K son un par de vivos que se benefician con este modelo contra el resto de los argentinos unos pocos contra todos los demás Agustín Rossi un gobierno para la mayoría eso es lo que queremos compañeros compañeras un gobierno para la mayoría y entrando en el final prácticamente de esta jornada en Rosario invitamos a la compañera Mercedes Marcó del Pond al compañero Carlos Heller a la compañera Cristina Álvarez Rodríguez al compañero Daniel Filmus que nos acompañen aquí adelante y les aprovechamos para que todos los otros que hablaron ya se vayan ubicando en los distintos asientos así después solamente nos falta esperarlo Agustín la escuchamos sus minutos en este tramito final ayúdenos por favor en un ratito estamos con televisión en vivo el saludo para la compañera Mercedes Marcó del Pond fuerte el aplauso para ella ahí se están acomodando ahí ven ya estamos gracias Mercedes bueno Germán no te preocupes todos queremos escucharlo Agustín estoy feliz no voy a ser original de estar acá en esta tarde maravillosa frente al río y voy a tomar algunas cositas que dijeron todas mis compañeras y compañeros y tomo lo de Nancy tomo lo de Nancy lo que acabamos de ver nosotros tenemos que no agobiar con estadísticas con diagnósticos una situación que el pueblo argentino ya está viviendo y está sufriendo el pueblo argentino está sufriendo la angustia de saber si va a poder mantener su trabajo nosotros tenemos que hablar de futuro y muchas veces uno piensa bueno hablar de futuro ¿qué pensamos para después de del 2019 ¿qué nos puede unir? ¿qué puede hacer que esas dos fronteras que quiere el gobierno dividir con odio permanentemente se unan? y hay algo que yo creo y creo que también el Chivo comparte que es el trabajo es el trabajo nosotros tenemos que militar por plantear una Argentina donde el trabajo vuelva a ser el factor de inclusión social y para eso tenemos que pensar y plantear que queremos trabajo con derechos el gobierno y el neoliberalismo siempre cuando habla de trabajo habla de un trabajo pero ¿qué? de un trabajo sin derechos un trabajo desprotegido un trabajo donde el laburante es el eslabón más débil y hablar de trabajo de trabajo con derechos supone necesaria y inevitablemente hablar de un estado de la recuperación de un estado que vuelva a poner a la producción y al trabajo en el foco y en el centro de las prioridades de la Argentina necesitamos un estado que se ocupe de generar reglas de juego para que el que gane plata no sea ese que va en el yate que mostraba recién haciendo bicicleta financiera que a los empresarios que tienen capital a los argentinos que tienen ahorros y capacidad de ahorro el mejor destino sea la generación de riqueza que genera trabajo ese eje es creo que a mi juicio uno de los temas fundamentales que tenemos que plantear hacia adelante y para eso tenemos que confrontar con lo que este sentido común que quiere instalar el macrismo yo no te puedo garantizar el trabajo te tenés que arreglar vos solo es el mercado el que va a decir si no tenés trabajo es problema tuyo esto ya lo vivimos lo vivimos en otras épocas lo vivimos en los 90 nosotros tenemos que desnaturalizar algo que el gobierno quiere naturalizar si hay problemas no es una consecuencia de las malas políticas económicas y sociales nosotros tenemos que plantear hacia adelante ese futuro que no significa que no significa decir todo lo de atrás fue perfecto significa recuperar los valores y hacerlo con mucho pero con mucho orgullo vamos a volver vamos a volver para hacer ¿qué? cosas que van a ser las mismas no pero que van a reivindicar los mismos valores no somos los mismos ninguno de nosotras y de nosotras somos los mismos el país no es el mismo la región no es el mismo la misma el mundo no es el mismo y como el mundo no es el mismo y la región tampoco es la misma yo quiero terminar con una reflexión que tiene que ver con que porque estamos hoy acompañando a Agustín Agustín es todo lo que se dijo Agustín es el reflejo de lo mejor de lo que fueron esos 12 años es la coherencia es la convicción es la generosidad es la humildad es la capacidad de escuchar de escuchar de aprender pero Agustín tiene algo que a mi juicio va a ser muy importante Agustín tiene la fuerza y el carácter necesario que vamos a necesitar después del 10 de diciembre del 2019 para sentarnos a negociar con los intereses más pero más recalcitrantes del capital financiero que han sido los únicos que se beneficiaron durante estos cuatro años van a ser cuatro años a ver va a ser muy difícil nos van a dejar el país destrozado nos van a dejar endeudados hasta la coronilla nos van a dejar con un crédito del fondo donde ya se lo fumaron ya se fugó todo para el 10 de diciembre vamos a necesitar sentarnos a renegociar con el fondo y hacerlo desde un lugar de dignidad retomando lo que decía Néstor de que los muertos no pagan vamos a tener que lidiar con los mercados financieros vamos a tener que lidiar con muchos muchos intereses que no quiere que vuelva un proyecto nacional y popular y creo que Agustín Rossi tiene esa fortaleza ese carácter esa capacidad para entender que este modelo económico social y político no no resiste ningún parche hay que cambiarlo integralmente y para cambiar integralmente necesitamos una fuerza política unida diversa en torno a esto que yo sí creo que es el referéndum fundamental que tenemos en octubre del año que viene que es nunca más un proyecto neoliberal en la Argentina gracias gracias compañera Mercedes Marco del PON por tu mensaje escuchamos ahora al principal referente al presidente del partido solidario en la Argentina con quien venimos trabajando hace tanto tiempo la palabra los minutos del compañero Carlos Geller gracias compañeras compañeros efectivamente es un enorme placer y honor estar hoy aquí y yo quiero decir que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con Agustín que el partido que presido y la corriente vienen trabajando desde hace mucho tiempo en los foros de la soberanía que hemos empezado a hacer justamente aquí en Rosario planteando que la cuestión de la soberanía eran las cuestiones centrales sobre las que había que imaginar el futuro porque no hay posibilidad de futuro si ese futuro no está en el marco de un proyecto soberano ese trabajo tiene mucha acumulación pero ahora estamos en un desafío superior estamos transitando una etapa de neoliberalismo feroz pero tenemos un riesgo enorme por delante el riesgo de que el sistema articule lo necesario para que pueda continuar ese proyecto no es cierto que están derrotados porque han gestionado mal han gestionado mal cuando lo miramos desde los intereses de la ciudadanía del pueblo argentino pero han gestionado bien cuando lo miramos desde los intereses de los mercados de las calificadoras del fondo monetario de los grupos económicos de las grandes corporaciones etcétera 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 y hoy nos quieren hacer creer que el mayor problema que tiene la argentina por delante es que vuelva el populismo ellos ellos usan despectivamente el término populismo cuando nosotros sabemos que lo que estamos hablando es de lo popular populista es peyorativo nosotros defendemos la posibilidad de la vuelta de un gobierno popular y están asustados y van a hacer todo lo posible difamando calumniando inventando todo tipo de cuestiones para que no sea eso posible y entonces nosotros hemos dicho tenemos un enorme desafío para ganar el año que viene hace falta construir una unidad muy amplia muy diversa y muy plural el único límite es Macri el único límite de esa unidad es Macri pero además el único límite de esa unidad es la de todos aquellos que quieran sumarse bajo la consigna de que el único límite es Macri a tener un programa común de coincidencia que tendremos que construir entre todos donde estén reflejados los ejes principales de lo que significa un gobierno de otro carácter ese es nuestro compromiso ese es nuestro desafío yo vengo de un movimiento que acuñó en su momento algunas frases que quiero recordar el dinero de los argentinos en manos de los argentinos miren la vigencia que eso tiene ningún país se hace desde afuera o se hace desde adentro o no se hace y déjenme decirle una más el pueblo unido jamás será vencido nosotros de la mano de Agustín con la conducción de Cristina vamos a enfrentar ese desafío y seguramente un hombre o una mujer de otro signo del nuestro conducirá los destinos de la patria a partir del 10 de diciembre del año que viene muchas gracias fuerte el aplauso para el compañero Carlos Geller presente como siempre en la ciudad de Rosario acompañándonos le vamos a pedir al compañero Walter Labarca diputado provincial de la provincia de Buenos Aires que pueda venir a acompañar en el escenario al igual que a Fernando Basso del llamamiento argentino le pedimos por favor que nos acompañe aquí adelante la palabra ahora de la compañera diputada nacional secretaria parlamentaria de nuestro bloque Cristina Álvarez Rodríguez bueno buenas tardes a todas y a todos queridos compañeros de aquí de Rosario de Santa Fe la verdad que hoy estoy muy emocionada somos miles en Rosario pero vamos a hacer millones el año que viene recorriendo cada pueblo cada ciudad para que podamos ir construyendo ese futuro que nos merecemos un futuro que tiene que ver con todos los valores que leímos acá en estos carteles pero que escuchamos a diario en los barrios la necesidad de un trabajo digno no precario la necesidad de no vivir endeudados por los próximos 100 años la necesidad de que nuestros pibes puedan ir a la escuela y a la universidad y que no nos maten a las mujeres en nuestras casas la necesidad de que los jubilados puedan vivir después de haber trabajado toda la vida esas cosas que parecen sencillas pero que en esta Argentina con esta economía de la agresión han dejado de ser normales han dejado de ser sencillas todos los días Mauricio Macri se encarga de que perdamos derechos y saben que la pérdida de derechos es una democracia frágil una democracia donde se ha politizado en la justicia una democracia donde se escracha en los medios a los que piensan distinto y se difama a diario al mejor gobierno después de que Perón y Evita que fueron Néstor y Cristina el más peronista de los gobiernos que tuvimos en la Argentina y nosotros y nosotras honramos esa memoria honramos la trayectoria del gobierno que dio derechos en el 45 pero también a nuestros 30 mil compañeros desaparecidos y también en los 12 años de Néstor y Cristina y nos hacemos cargo y en este presente somos opositores sí pero no opositores necios opositores cuando vemos que la injusticia quiere ser la reina de todas las batallas nosotros nosotros no vamos a ser cómplices nosotros no somos condescendientes nosotros nos votaron para ser distintos opositores y es lo que somos por eso cuando trabajo todos los días con Agustín en la cámara tengo ese enorme honor de acompañarlo veo en él esos valores el valor el valor de la justicia social frente a la inequidad y a la desigualdad que reina el valor de la soberanía política cuando a diario pelea contra todo tipo de intervención extranjera en nuestra patria sea del fondo monetario internacional o contra las malvinas o contra todas las cosas que vemos a diario y también de esa soberanía política independencia económica que son nuestras banderas fundantes yo soy una mujer de la provincia de Buenos Aires soy peronista y tengo toda mi familia que viene de allá de los toldos de Junín de ese centro profundo de la provincia y saben qué siento que si las mujeres hemos podido construir el mayor movimiento emancipatorio de la Argentina de este tiempo todas juntas con los varones a la par y en la construcción de esta paridad que vemos acá la vemos en el escenario pero la vemos en los militantes y compañeros y los que nos ven en la sociedad vamos a poder dar ese gran triunfo no el triunfo de Agustín que es nuestro precandidato a presidente de la república el triunfo de la mayoría que la está pasando muy mal y que la va a crear distinta muchísimas gracias muchísimas gracias compañera Cristina Álvarez Rodríguez por estar siempre esta tarde aquí en la ciudad de Rosario penúltimo orador recibimos fuerte el aplauso para el compañero diputado nacional Daniel Filmus gracias compañeras compañeros muy breve estamos acá es un gusto es un orgullo estar acá con todos los compañeros que están en el escenario compañeros de una trayectoria enorme y que nos enorgullece estar acompañando en este momento todos juntos Agustín Rossi estamos contentos de estar aquí en Rosario y estamos acá estamos acá todos compañeras y compañeros estamos acá todos los que estuvimos en el 2003 con ese 22% con más desocupados que votos Néstor Kirchner con un coraje enorme dio vuelta al país y encabezó la idea de que había que salir del infierno estamos acá los que los acompañamos en los momentos más difíciles estamos acá los que aplaudimos y nos cambió la vida el momento en que se bajó ese cuadro que nunca tuvo que estar representando a los dictadores estamos acá los que en Mar del Plata le dijimos que no al Alca no al colonialismo y con Chávez con Lula con Evo dimos vuelta una página triste de nuestra historia estamos acá los que con orgullo acompañamos a Cristina a partir del 2007 estamos acá los que como Agustín en los momentos más difíciles del 2009 del 2010 pusieron la cara para enfrentar aquella ofensiva enorme contra nuestro gobierno y llegar después con el 54% con esa mayoría nuevamente en el 2011 estamos acá compañeras y compañeros los que votamos leyes enormes como la nacionalización de YPF la de las jubilaciones la de Aerolíneas Argentinas la Asignación Universal por Hijo todas aquellas el matrimonio igualitario de identidad de género todas aquellas que ampliaron sin lugar a duda los derechos de los argentinos y estamos acá compañeras y compañeros aquellos y aquellas que en la Plaza de Mayo le dijimos un 9 de diciembre muchas gracias Cristina y la llenamos como nunca pero somos los mismos que a la otra mañana al 10 de diciembre con compañeros como Agustín a la cabeza sin esperar un minuto estuvimos luchando y desnudando la verdad de este gobierno de Macri no nos esperanzamos nunca con este gobierno y una tras otra hemos votado en contra de todas las leyes que castigaron fuertemente a nuestro pueblo no van a encontrar ni una ley que haya sido acompañada por el movimiento nacional y popular y quiero decir compañeras y compañeros las dos condiciones que necesitamos para poder ganar en el 2019 entre otras que podrán aportar otros compañeros estamos acá compañeras y compañeros los que tenemos que saber que no ganamos solo con los que estamos acá estamos acá los que tenemos que saber como planteó Agustín recién en el video que vimos los que tenemos que abrir nuestros corazones y nuestras mentes para construir una mayoría poderosa una mayoría que permita recuperar el gobierno si creemos que solamente porque tenemos la verdad vamos a ganar no va a ser así compañeras y compañeros hay que hacer un esfuerzo enorme estamos acá los que tenemos que saber que también tenemos que ser autocríticos y es posible que hayamos avanzado como nunca entre el 2003 y el 2015 pero tenemos que saber compañeras y compañeros que hay que avanzar a ir por aquellas asignaturas que todavía nos quedaron pendientes mientras que haya un solo pobre en la Argentina un jubilado que no cobre lo que merece mientras que haya violencia de género mientras que haya en la Argentina las penurias por las que pasa nuestro pueblo nosotros tenemos asignaturas pendientes y las tenemos que marcar hacia el futuro y quiero decir estamos acá y vamos a ganar no solo si relatamos nuevamente todo lo que hicimos el desafío para el 2019 es un desafío de futuro vamos a ganar si tenemos las mejores propuestas si logramos la unidad en torno a las mejores propuestas como se decía acá qué vamos a hacer con la seguridad qué vamos a hacer con la educación qué vamos a hacer con la salud qué vamos a hacer con el trabajo cómo vamos a colocar a nuestro país nuevamente de pie y vamos a terminar con este colonialismo cultural que nos está imponiendo Macri termino compañeras y compañeros diciendo que ya se dijo todo de Agustín así que es muy difícil agregar algo más pero me gustaría recordar una vieja poesía que recupera Silvio Rodríguez y él dice que están los que luchan un día y que son importantes están los que luchan muchos días y son necesarios pero compañeras y compañeros estamos con Agustín Rossi porque es de los imprescindibles los que luchan toda una vida y nos marcan el camino nos enseñan y que vamos a acompañarlo al triunfo compañeras y compañeros no hay ningún lugar para que no triunfemos se lo debemos a nuestro pueblo el 9 de diciembre como dice Cristina va a ser el último día para toda la historia argentina que gobierna el neoliberalismo gracias Agustín por convocarnos vamos a estar como siempre gracias gracias compañero Daniel Filmus Cristina Álvarez Rodríguez Carlos Heller Mercedes Marcó del Pon los invitamos a sentarse en la silla que está apenas atrás invitamos al compañero de la Capital Federal Juan Pablo Odesayle que nos acompañe también aquí en el escenario y estuvo omnipresente en todo el encuentro la nombramos en los discursos estuvo presente en las pantallas ¿qué les parece compañeros y compañeras si escuchamos este mensaje para la militancia de Unidad Ciudadana de la compañera Cristina Fernández de Kirchner compañeros y compañeras y amigos y amigas de Unidad Ciudadana de aquí del Instituto Patria un abrazo muy grande y desearles todo lo mejor en esta construcción de una patria mejor y de una sociedad más justa esa Unidad Ciudadana es eso es querer juntar la vocación de todos y todas de todos los sectores sociales empresarios trabajadores comerciantes intelectuales docentes profesionales jóvenes mayores adultos creo estoy convencida absolutamente de que nos merecemos una Argentina mejor un país mejor y entre todos y entre todas estoy segura que lo podemos volver a construir fuerte el aplauso para nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner nos abrazamos a los compañeros de Entre Ríos nos abrazamos a los compañeros y a las compañeras de la Ciudad de Buenos Aires nos abrazamos a los compañeros de todo el país que dicen que hay otro camino que no se resignan al ajuste y por eso recibimos a quien mejor nos representa por sus valores su coherencia su convicción su voluntad para vencer a la reelección del ajuste porque quiere ser quien encabece un gobierno de la mayoría recibimos al precandidato presidente de la nación compañero Agustín Rossi Rossi ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros muchísimas gracias a todos los compañeros vecinos, ciudadanos de nuestra querida ciudad de mi querida ciudad de Rosario muchísimas gracias a los compañeros que han venido de distintos lugares de la provincia de distintos lugares de la Argentina sé el esfuerzo que significa un sábado a la tarde venirse para compartir este momento con nosotros aquí en la ciudad de Rosario saben ustedes que que este año estuve poco en Rosario estuve poco en la provincia que hice el esfuerzo de recorrer gran parte de las provincias argentinas muchísimas localidades de la provincia de Buenos Aires me parecía que como para ir perfilando un cierre de año necesitábamos encontrarnos con todos aquellos que me habían recibido en cada uno de esos lugares que me habían acompañado que me habían alentado en esta idea de la precandidatura presidencial y pensé inmediatamente que el mejor lugar para hacerlo era aquí en mi ciudad aquí donde yo llegué un feo año para los argentinos llegué en 1977 primer año de la dictadura de la dictadura militar aquí donde nacieron mis cuatro hijos donde empecé a militar y donde por este río traje mis sueños y mis esperanzas y mis ganas de participar de una de una sociedad y de y de un país que permitiese y que valorase valores como la igualdad la equidad la participación la movilidad social ascendente llegué llegué quizás también con la carga de de las familias del interior no aquel sueño de mi hijo el doctor también llegué con con la consigna de mi mamá no te vayas a meter en política pobre vieja después estuvo muy orgullosa quiero decirlo también pero pero llegué a a una ciudad que es una ciudad maravillosa que es una ciudad que refleja gran parte de las cosas que uno quiere que sea nuestro país y que sea nuestra Argentina esta ciudad que que enamora con su historia la ciudad donde nació el Che la ciudad de la Trova la ciudad del Hito y de y de la fundación del rock nacional la ciudad donde convergen el campo y la industria la ciudad que no tiene fecha de nacimiento que no tiene fecha de fundación la ciudad que se considera que nació gracias a su esfuerzo a sus ganas la ciudad crisol de de inmigrantes de las ciudades más grandes de la Argentina somos los últimos que hemos tenido universidad nació en 1968 la universidad nacional la universidad nacional de Rosario esta ciudad sensible también a cada uno de los momentos sociales de la Argentina la ciudad del Rosariazo la ciudad de que nos dolió a los argentinos a todos ese enfrentamiento entre pobres y empobrecidos que fueron los saqueos del año 2009 de esta ciudad yo me formé y yo salí de esta ciudad también un día como a quien le toca la varita de la suerte en un momento Néstor Kirchner me dijo que necesitaba alguien para que encabece la lista de diputados nacionales en el año 2005 esas historias de la política o singularidades de la historia algunos dirigentes de esta provincia no querían encabezar la lista de diputados nacionales del peronismo era difícil la elección pero nadie está obligado a ganar todas las elecciones lo que está obligado uno es a representar ideas valores convicciones en cada una de esas situaciones a mi me llevó como tres segundos cuatro decirle que sí a Néstor y encabecé la lista de diputados nacionales allá por el año 2005 estaré eternamente agradecido a Néstor y a Cristina haberme permitido ser protagonista de cada uno de esos desafíos que tuvimos durante todos esos años un enorme orgullo de haber podido participar de haber podido acompañar protagonizar cada una de esas batallas con mucho orgullo lo digo las buenas y las no tan buenas reafirmo lo que dije aquel día que nos tocó nacionalizar YPF lo bueno lo importante en nuestro espacio político compañeras y compañeros que con aplausos o con huevazos siempre estuvimos defendiendo los mismos valores defendiendo las mismas convicciones defendiendo las mismas ideas defendiendo y transitando por el mismo lugar de la vida que es el lugar del pueblo argentino y de esta ciudad yo compañeras y compañeros la ciudad donde nacieron mis hijos la ciudad donde me recibí de ingeniero la ciudad donde llegué en 1977 la ciudad del Che de Fontana Rosa del Rosariazo del Rock Nacional del Hito de Fito de todos ellos yo quiero comprometerme con todos los argentinos yo quiero decirle a los argentinos que en las próximas elecciones no va a haber espacio para las frases hechas los lugares comunes no va a haber espacio para los discursos vacíos de contenido los argentinos están desesperanzados están dolidos el 70% de los argentinos hoy son críticos con este modelo que encabeza el presidente de la nación el 70% de los argentinos no creen en lo que se está haciendo hoy en la Argentina muchos de esos argentinos no son escépticos muchos de esos argentinos están alcanzados también por este discurso de la derecha que hacen los medios hegemónicos hay muchos que dicen son todos iguales no creen más en la política eso hay que decírselo es un discurso de la derecha la derecha te está diciendo si no estás conmigo no estés con nadie pero nosotros tenemos la obligación de volver a despertar esperanza me han escuchado muchos compañeras y compañeros no creo que ganemos las elecciones quedándonos cruzados de brazos esperando que solamente por los desaguisados económicos de este gobierno nos vuelvan a depositar a nosotros en el poder vamos a ganar las elecciones si somos capaces de recuperar la confianza del pueblo argentino si somos capaces de reenamorar al pueblo argentino si somos capaces de invitarlo a nuevos sueños a nueva utopía a nuevas esperanzas ese es el camino que nosotros tenemos que llevar y para recuperar eso es lo que decía recién que yo creo que no hay que prometerle nada a los argentinos sino que por el contrario hay que comprometerse con los argentinos y yo lo quiero hacer acá desde esta noche de esta tarde noche desde acá de mi ciudad de Rosario yo quiero decirle a los argentinos que a partir del 10 de diciembre del 2019 nosotros nos comprometemos a llevar adelante una economía que tenga rostro humano vamos a gobernar no para las estadísticas no para la finanza vamos a gobernar para el hombre y para la mujer que trabaja para el joven que quiere seguir estudiando para el que lucha todos los días para mantener abierta su pyme para el productor pequeño productor que lucha en el campo para el que estudia para el que investiga para los científicos para los docentes para cada uno de ellos la política y la economía por sobre todo las cosas no son ciencias que estén alejadas del rostro humano hay que ponerle rostro humano a la política a veces yo pienso cómo pueden ser tan insensibles cuando leo que cierra una empresa y que deja 600 trabajadores en la calle o cuando me encuentro con un compañero que me dice le tuve que prestar la tarjeta de la sube a un trabajador porque tenía su tarjeta sin carga y ya no podía ir a trabajar o cuando me encuentro con un amigo con un ciudadano que tiene un hijo con una capacidad diferente y que te dice me sacaron la pensión por discapacidad o cuando me encuentro con un jubilado como me encontré el otro día que me decía cómo con mi esposa a las cuatro y media de la tarde cinco alargo el horario del almuerzo y adelanto el horario de la cena para poder hacer una sola comida por día y la verdad que la respuesta es muy simple ¿por qué el presidente Macri se va a preocupar por los 600 telegramas de despido si nunca recibió él un telegrama de despido en su casa? ¿por qué se va a preocupar si en realidad la mayoría de los que gobierna nunca recibieron telegramas de despido estuvieron del lugar que mandaban los telegramas de despido? ¿por qué se van a preocupar por cuánto sale el transporte público cuando nunca se subieron al sub ni a un transporte público? ¿por qué se van a preocupar por la educación pública cuando nunca fueron ni a una escuela pública ni a la universidad pública? por eso compañeros yo quiero reafirmar que nuestra política a partir del 10 de diciembre tiene que ser una política disruptiva no vamos a llegar al gobierno a hacer la plancha ni a flotar como los corchos vamos a meternos en la tempestad que nos dejaron pero vamos a empezar a resolver los problemas de los argentinos yo me comprometo que el 10 de diciembre del 2019 a aplicar un shock de crecimiento económico que va a empezar con devolverle el poder adquisitivo que tenían el 10 de diciembre del 2015 a las asignaciones familiares a la asignación universal por hijo a las pensiones no contributivas a las pensiones por discapacidad y a las jubilaciones y las pensiones en la Argentina compañeras y compañeros me comprometo para esto a firmar un decreto que derogue la perversa reforma previsional que sancionaron en diciembre del año pasado me comprometo que en la Argentina durante los próximos cuatro años nuestro gobierno las paritarias van a ser libres y los trabajadores van a recuperar poder adquisitivo de su salario en cada uno de esas negociaciones paritarias yo me comprometo compañeras y compañeros para decirle a todo el mundo que es una vergüenza que nuestro país tenga la tasa de interés más alta es imposible imaginarse un desarrollo productivo con una tasa de interés de estas características sabemos que para bajar la tasa de interés hay que volver a regular al mercado cambiario digo que es una estafa y un robo para los argentinos que mientras nos endeudamos todos los argentinos algunos se llevan la plata afuera basta de fuga de capitales basta de hacer realidad esa consigna que las penas son de nosotros y las vaquitas son aquelas como decía Atahualpa yo me comprometo compañeras y compañeros con hacer funcionar ese 45 48% de la capacidad instalada en nuestra industria ociosa nosotros somos defensores de la inversión extranjera directa pero lo que necesita la economía es que la economía es que empiece a arrancar para que empiece a arrancar nuestra economía hay que crearle consumo hay que crearle mercado interno pero también hay que terminar con la importación indiscriminada de productos y bienes nosotros nos comprometemos a hacer realidad de que todo lo que se pueda fabricar y producir en la Argentina se va a fabricar y se va a producir en la Argentina y tendrá prioridad de venta en nuestro país el presidente de la nación tiene una mirada antigua espero que el G20 lo haya despejado un poquito pero tenía una mirada antigua del mundo en el mundo no hay globalización comercial en el mundo hay globalización financiera pero todos los países del mundo protegen su producción protegen su industria la llevan adelante la sostienen y ese es un desafío que nosotros tenemos que hacer y también compañeras y compañeros quiero hablarle al sector agropecuario y quiero hablarle también a todos nuestros compañeros sobre lo que significa el sector agropecuario hemos tenido muchas veces diferencias con ese sector les propongo transitar un camino en donde dejemos de lado la diferencia trabajemos juntos para beneficio de todos los argentinos para ser más grande la Argentina el sector agropecuario es mucho más que algunos grandes productores allí hay pequeños y medianos productores allí hay ciencia y tecnología puesta allí están las universidades las facultades de ciencias agrarias allí hay allí hay un desafío y nuestro movimiento nuestro espacio político tiene que aspirar a representar a una parte de ese sector a los sectores agropecuarios yo les digo que asumo como compromiso que no va a haber más derechos de exportación de lo que existió durante este gobierno pero que además durante nuestro gobierno los pequeños y medianos productores van a pagar menos retenciones de los que pagan los más grandes nosotros vamos a segmentar la política de derechos de exportación porque hay que decirlo claramente es absolutamente injusto que un pequeño productor termine pagando lo mismo que un gran productor compañeras y compañeros yo quiero decirle compañeras que me comprometo con nuestro sistema de educación pública nosotros estamos orgullosos de tener un país en donde un pibe puede ir desde el jardín de cuatro hasta la universidad en forma hasta el título de grado de la universidad en forma gratuita y reivindicamos las universidades de cercanía es una barbaridad lo que dijo la gobernadora Vidal impugnando las universidades del conurbano allí estudian y están llenos de pibes que son primera generación de estudiantes universitarios y eso para nosotros es un orgullo y un símbolo de movilidad social ascendente quiero compañeros también comprometerme con el poder judicial queremos un mejor poder judicial queremos una mejor justicia los vamos a ayudar sobre todo a los de Comodoro Pi voy a terminar con la SIDE no quiero más servicio de inteligencia en la Argentina que se dediquen a hacer operaciones contra los dirigentes políticos contra los dirigentes sociales contra los dirigentes gremiales ese matrimonio putrefacto entre la SIDE y Comodoro Pi vamos a terminarlo y cortarlo de una manera creo en la inteligencia en el buen sentido de la palabra tendremos inteligencia estratégica militar tendremos la inteligencia criminal que depende del ministerio de seguridad habrá que hacer alguna agencia más chica en el marco del ministerio de relaciones exteriores pero basta de tener algo que sabemos que extorsiona la democracia desde cuando el único país del mundo en donde los servicios de inteligencia son personajes públicos viejos es el único país del mundo entonces terminemos con una Argentina que va por ese camino quiero también compañeras y compañeros comprometerme con lo que para mí es lo más genuino de la lucha política en la Argentina en los últimos años lo que representa los mejores valores que es el movimiento de mujeres en la Argentina compañeras y compañeros quiero decir quiero decir que ese movimiento de mujeres no conjuga con lo liberal conservador el movimiento de mujeres conjuga con lo nacional y popular el feminismo va a encontrar su cauce para desarrollarse en lo nacional y popular porque lo liberal conservador cercena derecho y lo nacional y popular otorga nuevos derechos por eso nosotros vamos a hacer una gestión que tenga perspectiva de género desde el primero al último de los ministerios y darle rango ministerial al Instituto Nacional de las Mujeres compañeras y compañeros y creo compañeras que el desafío es transitar el próximo año tratando de hablarle a los argentinos de estas cosas que nosotros tenemos que debatir no nos podemos quedar en el camino de debatir exclusivamente sobre el pasado tenemos que obligar al gobierno a querer debatir sobre el futuro y si el gobierno quiere seguir discutiendo otras cosas dejarlo como loco malo que discuta solo no nos peleemos tanto con el gobierno hablemosle al pueblo argentino nosotros necesitamos que el pueblo argentino sea el que nos escuche quiero decir también que nos queremos comprometer con nuestro científico con nuestros investigadores con el CONICET con el INTI con el INTA un país que quiere tener un desarrollo autónomo tiene que imaginarse siendo un país que defienda a sus científicos a sus investigadores que Rosario también fue premiado hace unos días Diego Mendoza un investigador de esta localidad de esta ciudad enorme científico me acuerdo que un día me vino a ver y tenían el Instituto de Biología Molecular en el subsuelo de la Facultad de Bioquímica cada vez cada vez que llovía se le inundaba ahí están todos los edificios que hemos hecho en la Siberia que muestran la enorme inversión que hicimos nosotros durante todos estos años pero a ese mundo de la investigación yo quiero aportarles compañeras y compañeros un desafío que tiene que ser que nosotros necesitamos necesitamos mucha ciencia pero también necesitamos mucha tecnología así como defendí la industria recién digo nosotros no nos podemos conformar con ser una industria de productos terminados dice hecho en la Argentina pero la mayoría de sus componentes son importados y son traídos de afuera tenemos que hacer una revolución de una industria partista para tener una industria partista tenemos que provocar la vinculación entre ese mundo de la ciencia ese mundo de la tecnología y los sectores productivos porque de esa manera vamos a tener desarrollos tecnológicos autónomos que nos den una perspectiva en el futuro compañeras y compañeros de tener un producto bruto con mayor valor agregado y que estén menos dependientes de cualquier variación de los precios internacionales de los commodities los próximos cuatro años compañeras y compañeros tienen que ser los años del autoabastecimiento energético en la Argentina tenemos que lograr autoabastecimiento energético para tener energía barata para que la energía barata permita desarrollar productivamente en la Argentina y eso se puede lograr con políticas acorde que vayan en ese sentido compañeras y compañeros yo quiero decirles a todos y a todas los argentinos y las argentinas que el camino que nosotros proponemos es un camino absolutamente posible que queremos reivindicar valores el valor de la solidaridad el valor de la justicia social el valor de la igualdad el valor de la equidad que nosotros no venimos a decirle a los argentinos que hay que seguir peleándose argentinos contra argentinos ese videito que pasábamos recién muestra lo que nosotros pensamos el problema es que tenemos compañeras y compañeros un gobierno que son una elite que siempre fueron una elite pero que ahora no gobiernan ellos gobiernan en contra del conjunto de los argentinos miren Cristina tenía una frase que decía cuando estábamos en el gobierno que le gustaba decir ella hablar de nuestro modelo entonces Cristina decía que nuestro modelo era tan virtuoso que hasta los que estaban en contra nuestros terminaban siendo beneficiados por las políticas de nuestro gobierno con el modelo Macrista pasa exactamente al revés hasta los que están a favor de ellos terminan siendo perjudicados por las políticas quiero también compañeras y compañeros decir que hay que comprometerse con una agenda de transparencia en nuestro gobierno no voy a tener una Laurita Alonso que diga que diga técnicamente no es delito la oficina anticorrupción vamos a dársela a un dirigente de la oposición que investigue lo que tenga que investigar que controle lo que tenga que controlar no tenemos nada que esconder pero también quiero decirle a todos los compañeros y compañeros que yo me comprometo a no tener ni cuentas en el exterior ni cuentas opción y que no tener ningún funcionario en el gobierno que tenga dinero en el exterior ni que tenga cuentas opción que es una vergüenza que tengamos un presidente que siga defendiendo el hecho el hecho de tener la existencia de las cuentas opción y que diga ahí abiertamente o muy suelto de cuerpo que tener cuentas opción es habitual en el mundo de los negocios compañeras y compañeros lo que tenemos que decirles a los argentinos es que también nos comprometemos a tener un único mandante nosotros no somos ni empleados del fondo ni empleados de ninguna corporación económica ni empleados de ninguna corporación financiera nosotros tenemos un único mandante somos empleados del pueblo argentino el pueblo argentino es el que tiene que volver a recuperar soberanía esta democracia tiene que recuperar el sentido de soberanía queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo porque si no está absolutamente todo distorsionado yo les propongo a todos los compañeros que salgamos a trabajar con estas ideas que seguramente algunos podrán completar otras ideas más otras reflexiones más pero si quiero sintetizar esto que decía recién Daniel nosotros tenemos que recuperar la mayoría para recuperar la mayoría compañeras y compañeros no la vamos a recuperar solamente entre nosotros yo sé que lo mejor que nos puede pasar es juntarnos entre nosotros compañeras y compañeros a comer un asado tomar unos mates a esta gran asamblea que tenemos hoy aquí pero bueno compañeras y compañeros entre nosotros solo no nos alcanza para reconstruir una mayoría menos política entre nosotros compañeros y más política con los otros hay que salir a militar en cada uno de los rincones de la Argentina para tratar de hablar con aquellos que todavía no están convencidos con aquellos que están escépticos esta es la tarea que nosotros tenemos y le doy muchísima importancia a cada lugar en donde voy siempre hay algún compañero que me pregunta y me dice y como hacemos con los medios de comunicación y hay otro compañero que muchas veces vienen y me dicen bueno tenemos que trabajar con el big data con tal cosa en las redes y yo los escucho a todos muy atentamente y muy educadamente y después leo que un periodista insospechado de kirchnerismo como es Alconada Mont declaró en la justicia que cambiemos recolectó para la campaña del 2015 170 millones de dólares para su campaña entonces concluyo hay lugares en donde se nos va a ser muy difícil hacer la diferencia porque el poder económico y el poder mediático lo vamos a tener en contra nuestro en estas elecciones entonces el lugar en donde nosotros vamos a ganar las elecciones compañeras y compañeros es el lugar en donde el movimiento popular siempre se hizo fuerte nosotros vamos a ganar las elecciones en la calle hay que salir a militar y llenar las calles de las ciudades argentinas hay que salir a recorrer cada uno de esos lugares hablar con los vecinos hablar con cada uno de los argentinos ahí es donde vamos a ganar las elecciones ahí es donde ellos no van a poder llegar porque en los otros lados compañeras y compañeros va a ser muy difícil de poder tener tener un debate que nos permita igualar ese tipo de posibilidades con un mensaje simple con un mensaje llano con ideas y propuestas que permitan llegarle a todos los argentinos no dije todas las cosas que dije y que me comprometí no dije ninguna cosa rara ni ninguna cosa extraña simplemente dije y reafirmé cuestiones que pueden interesarle al 100% de los argentinos para que se puedan comprometer detrás de una idea detrás de una reflexión detrás de un mensaje de aquí para adelante este es el desafío compañeras y compañeros que yo les vengo a proponer desde este lugar desde aquí desde esta ciudad desde esta ciudad de Rosario somos un movimiento político que ha dado muchísimo en la Argentina los mejores días y los mejores momentos han sido cuando nosotros fuimos gobierno lástima que fueron tan pocos porque en esto de los 70 años saquen bien la cuenta hay más años de gobiernos liberales que de gobiernos nacionales y populares hay más años de políticas en contra del pueblo que de políticas a favor del pueblo entonces el desastre de estos 70 años es producto de los años en donde gobernaron ellos en donde nos agraviaron ellos y cada vez que nos dejaron la Argentina salimos de un lugar más bajo que nos tocó salir para adelante nosotros queremos volver a recuperar la Argentina también quiero decirles compañeras y compañeros que yo me comprometo a poner todo el esfuerzo para sacar la Argentina adelante no voy a andar ni llorando contra las paredes y quejándome de la pesada herencia que va a ser terrible pero basta de excusa nosotros vamos a llegar a gobernar y a resolver los problemas de los argentinos no nos preocupa echarle la culpa al gobierno anterior nos preocupa resolverle los problemas a la gente resolverle los problemas al pueblo argentino demasiado vamos a tener con eso como para andar preocupándonos del desastre y de la irresponsabilidad con la que gobernaron durante estos cuatro años por eso compañeras y compañeros vamos a volver pero tenemos que volver no solamente nosotros tenemos que volver con todos ellos aquellos argentinos que quieran construir un futuro distinto con muchos argentinos podemos tener diferencias en el pasado pero podemos unirnos de acá hacia el futuro con esos argentinos tenemos que tomarlo de la mano imagínense que iniciamos hoy un camino por la gran autopista de la reconstrucción de la Argentina tenemos que caminar y llegar todos si hay alguno que se para y se queda en la banquina porque tiene alguna diferencia no hay que dejarlo hay que frenar la marcha charlar con el compañero debatir con él y lograr que se suba de vuelta para construir todo junto necesitamos llegar todos juntos compañeras y compañeros necesitamos trabajar y hablarle a todos para hablarle a todos como lo digo en muchos lados también quiero decírselo a todos los compañeros porque necesitamos una fuerte mística y un fuerte esfuerzo durante estos tres años nos descalificaron nos insultaron a veces digo que nos pusieron contra las cuerdas bueno compañeras y compañeros se terminó la época de la penitencia para nosotros hay que salir a militar con no con la cabeza agacha sino con el contrario con la frente bien en alta con el pecho hinchado porque nosotros gobernamos durante 12 años y medio y podremos haber cometido errores pero nunca tomamos ninguna decisión en contra de los intereses populares compañeras y compañeros y esto no se tiene que transformar en una actitud de soberbia ni de superioridad hay que horizontalizarse en este debate hay que tratar de escuchar mucho tratar de hablar con todos y tratar de sumar a todos los sectores políticos y sociales que quieren iniciar esta marcha con nosotros no hay que subestimar al bloque de poder que hoy gobierna no crean que es solamente el presidente y un par de ministros y un par de partidos políticos es el bloque de poder hegemónico que ha estado que ha tenido hegemonía en la Argentina durante años allí están los principales sectores económicos el sector financiero ahí tienen apoyo internacional ahí están los grupos mediáticos ese es el bloque de poder que nosotros tenemos que enfrentar en las próximas elecciones por eso decimos que la coalición política electoral tiene que ser lo más amplia posible por eso queremos convocarlos a todos aquellos que quieran inclusive compañeras y compañeros convocamos hasta los que hace 48 horas 72 horas terminan votando en forma equivocada porque prefiero que se den cuenta tarde antes que no se den cuenta nunca porque nosotros tenemos la responsabilidad de construir ese desafío con todos los argentinos y para finalizar compañeras y compañeros quiero decirles que para mí es una profunda emoción poder juntarme con ustedes acá en Rosario agradecerle a todos los compañeros que han venido de distintos lugares de la Argentina a acompañarnos agradecerles a cada uno de ellos que me recibieron en sus provincias en sus localidades que me acompañan que me acompañan diariamente quiero decirles compañeras y compañeros que así como traje ese sueño de ser ingeniero civil por esta este enorme río hermoso lugar que tenemos acá en la ciudad de Rosario en 1977 tengo el sueño de ser presidente de los argentinos tengo el sueño de ser presidente de los argentinos por vocación y por responsabilidad política por sensibilidad social y por responsabilidad histórica compañeras y compañeros porque además yo me siento heredero de continuador de aquellos compañeros trabajadores que hicieron el 17 de octubre del 45 porque me siento continuador de la epopeya de los 18 años de resistencia que permitieron el regreso del general Perón a la patria porque siento que en nosotros están vivos los sueños de los jóvenes de la juventud maravillosa de los 70 porque tenemos el ejemplo que queremos honrar de nuestros 30 mil compañeros detenidos desaparecidos el ejemplo de Raúl Alfonsín que defendió la democracia en esos primeros años 80 el ejemplo de Néstor Kirchner que hasta el último día de su vida trabajó y militó para construir este gran movimiento nacional y popular y el ejemplo de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner que a pesar de ser perseguida vilipendiada y atacada por la derecha macrista siempre siempre está a disposición del pueblo muchísimas gracias Rosario muchísimas gracias compañeras y compañeros humildemente los convoco a militar para hacer realidad el sueño de millones de argentinos que el día de diciembre del 2019 sea el último día en que Macri gobierne la Argentina y que el pueblo vuelva a tener un gobierno que defienda un único interés que es el interés del pueblo muchas gracias gracias Rosario gracias a los compañeros y a las compañeras que vinieron de todo el país gracias Agustín Rossi por convocarnos en esta hermosa noche aquí junto al río Paraná en este parque España en esta histórica jornada en la ciudad de Rosario porque Rosario tiene estas cosas y nos permite estar como siempre sintetizando las cosas que le pasan al pueblo argentino gracias Mercedes Marcó del PON gracias Carlos Heller gracias Cristina Álvarez Rodríguez gracias compañero Daniel Filmus vamos a ir nombrando uno a uno a los compañeros que estuvieron aquí Fernando Basso del Manifiesto del Manifiesto Argentino diputado provincial Guarte la Barca diputado nacional Pablo Carro Nilda Garré senadora Nancy González diputado Guillermo Carmona Graciana Peñafort Delfina Rossi Alejandro Banoli Carmela Moró Eduardo Cosami Alicia Castro compañero Jorge Hoffman Patricia Munier Rita Colli Alfredo Di Pato secretarios generales de distintos gremios de toda la ciudad Walter Palombi de Correos la compañera concejala Norma López concejal Roberto Zuckerman María de los Ángeles Sangnún Marcos Clery Leandro Busato Silvina Frana a los compañeros José Freire y Daniel Sinali a los compañeros Armando Zabaleta Juan Manuel Pedrini Roberto Robledo Dolores Lucero Belgrano Horacio Viqueira a todos los que vinieron de cada barrio de Rosario de cada ciudad de la provincia de cada lugar de la Argentina gracias Gracias Gracias